ya nuestro seminario. Como ya les decía entonces, mi nombre es Renato Campos, el jefe de análisis de XTV para Latinoamérica, Chile en particular, y lo que el día de hoy obviamente trata el seminario es un poco abarcar, comentar un poco el desarrollo que han tenido estas criptomonedas que se han hecho muy famosas finalmente este año, y que el día de hoy parecen ser muy interesantes de poder operar en el mercado. Entonces, vamos a ir ahondando un poco en eso. A los participantes que están el día de hoy junto a nosotros, me gustaría conocer y conocerlos también, cosa que como es habitual, podemos encauzar la conversación o este seminario para ir finalmente resolviendo sus dudas, cómo finalmente se puede operar en el Bitcoin, si han tenido principalmente ya experiencia en el mercado de divisas o invirtiendo en otro tipo de instrumentos, por lo tanto, me gustaría comenzar por los que están acá adelante. Estimado. Mucho gusto. Bueno, mi nombre es Fernando Rojas. Fernando, cuéntame un poco, ¿has tenido experiencia en el mercado invirtiendo o en generar que hay que estar...? Invirtiendo Forex, pero solamente en cuenta demos. Estuve con otro broker, experimentando y conociendo su funcionamiento. Y también veo el tema de las acciones. En todo momento estoy participando en el concurso de la Bolsa de Comercio Santiago y especializándome en el tema de inversión y más que nada. Conociendo el tema. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Salina, venezolano. Tengo cierto conocimiento en la materia, pero como el amigo también en demo. Mi nombre es José Varas. Soy bastante nuevo en este mundo. No obstante, tuve un golpe de suerte hace muchos años atrás y aquí me encontré con el Bitcoin naciendo y me lo encontré a un precio absurdo y ahora estoy acá para aprender más sobre el tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriano Uquillas. Yo soy de Ecuador. En la actualidad estoy en la Universidad de Chile cursando un magisterio en finanzas y, bueno, realmente no tengo experiencia en el área, pero sí tengo pocos conocimientos acerca de los Bitcoin y por eso he venido acá a aprender un poco más de ellos. Hola, mi nombre es Daniel. Soy venezolano, porque es mi compañero. Tengo cuatro años acá en Chile. Tengo algunos años trabajando con Bitcoin, pero más del otro lado, del minado, en los manejos. Sin embargo, quiero trabajar más en el trading de los mismos, debido a la volatilidad que tienen con los precios y el cambio de otras criptomonedas. Por eso es que ahora el trading, como se ha vuelto de esta moneda, no era tan famoso, pero ahora se está volviendo más volátil. Quisiera aprender un poco más del tema. Buenas tardes. Soy Gustavo Roe, ingeniero de profesión, emprendiendo con un negocio. Y estoy en este mundo aprendiendo también, ya que me llama mucho la atención y es lo que quiero hacer. Hola, mi nombre es Damián Irarrasal. Tengo alguna, como he invertido en Neo, en 10X y Omise Go. He comprado, vendido y más que nada estoy buscando aprender más y me interesa mucho el mundo de las criptomonedas, todas las ICOs que se vienen, que están pegando mucho y todo eso. Bueno, gracias. Tenemos la verdad el día de hoy un público diverso. La verdad que en su mayoría intentando entender un poco el desarrollo de estas monedas y también obviamente cómo poder operarla. Comentarles primero que todo a aquellos que nos visitan el día de hoy que XTV es un broker que facilita finalmente a nuestros clientes poder comprar y vender el instrumento, el contrato por diferencia de un Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se pueden beneficiar finalmente con la variación del precio, tanto a la alza como a la baja. Ganar cuando el precio sube y obviamente cuando el precio también retrocede. Junto a esto, existen obviamente miles de otros instrumentos que posee la plataforma que tienen ustedes en pantalla, que pueden revisarla. En la cual aprovecho de recalcar que en la actualidad estamos haciendo un concurso de criptomonedas en la cual se puede registrar con las personas, con el asesor que se haya contactado con ustedes para que puedan obviamente también participar. Este finaliza el día viernes. Que tiene como objetivo que el cliente o bien el operador que mayor rentabilidad tiene se gana mil dólares al finalizar este concurso. Así que los dejo invitados a que se puedan registrar. Teniendo, bueno, ya teniendo eso en consideración, adelante. Vamos a ir, bueno, entrar en tierra derecha a lo que puede ser este seminario. Y principalmente remontarnos un poco en lo que ha sido el desarrollo de las criptomonedas este año 2017. No sé si alguien entiende un poco o bien se maneja en lo que ha sucedido o el tipo de comparación a lo que se ha llegado en los últimos días. ¿A qué voy con esto? Principalmente en los últimos dos meses se han escuchado diversos comentarios por parte de participantes del mercado importante. Llámese el CEO de JP Morgan. Luego eso, algunos otros bancos obviamente haciéndose partícipe al comentar estas criptomonedas. Lo cual ha generado obviamente un atractivo mucho mayor. Eso ya lo hemos visto. Que en los últimos días, en los últimos días hemos alcanzado un valor, la verdad que absolutamente interesante en esta criptodice en torno a los 5.800, incluso muy cercano a los 6.000 dólares. Una rentabilidad anual de casi 430% y obviamente que no deja indiferente a nadie. Entonces, en ese caso han surgido comentarios como el siguiente, de atribuirlo o bien de compararlo con una burbuja bursátil, ¿verdad? Tiene una figura, la verdad, que sumamente parecía por el desarrollo que está tenido. Vamos a hacer el experimento. En la actualidad, Lo que nosotros tenemos particularmente es un gráfico muy similar a esto. Algo así teníamos más o menos, aproximadamente, no soy muy bueno para el dibujo, para aquellos que se pueden dar cuenta, pero tenemos un, lo que quiero dejar obviamente en evidencia es el desarrollo que esté alcanzado en el último tiempo. ¿Cuáles son algunos de los segmentos que podemos encontrar en todo esto, en el desarrollo del Bitcoin, el cual está comparado con el dólar americano? Tenemos diversos segmentos, en donde ustedes pueden entender que de este periodo a este periodo se comprende hasta el año aproximadamente los primeros meses del 2017, hasta enero, enero y marzo aproximadamente. En donde el Bitcoin prácticamente no tenía mayor cambio, mayor fluctuación en su precio. Prácticamente un valor irresorio que no tenía, obviamente, no tenía un peso considerable como para que, obviamente, lo estemos, lo hayamos tratado en un seminario en su momento. Pero cuando comenzamos a ver movimientos de tipo, obviamente, mucho más importante, movimientos explosivos, o por así decirlo, que son repentinos, lo que obviamente genera un atractivo mucho mayor, comenzaba, obviamente, ya a generar revuelo entre la opinión pública. ¿Qué está pasando finalmente? Ahora, si nos vamos, obviamente, al desarrollo de todo esto, creo que es sumamente importante el ver el cambio de paradigma que esto viene generando. ¿A qué me refiero con todo esto? El Bitcoin, para aquellos, obviamente, que no entienden mucho o no saben de dónde nace todo esto, el Bitcoin finalmente es lanzado a mercado tras la crisis subprime. ¿Cuál es el principal objetivo de esta criptomoneda o esta nueva divisa electrónica? Que finalmente busca no estar regularizada, no tener, obviamente, un ente regularizador como un banco central o, principalmente, los bancos que le puedan, obviamente, añadir un valor a dicho instrumento. ¿Cómo, obviamente, se mide? Aquí hay, por ejemplo, coméntanos, por favor, ¿cómo se mide el valor de un Bitcoin? El valor del Bitcoin a nivel de moneda, ¿pero a qué te refieres? ¿Cómo se le va añadiendo valor a esta moneda? Te hago el ejemplo. Por ejemplo, la actualidad, obviamente, las monedas, por ejemplo, el peso chileno o el dólar, se ve, obviamente, alterada por las variaciones de inflación, por, obviamente, cambios en tasa de interés, por lo tanto, ellos van fijando, finalmente, el valor de este instrumento, ¿verdad? No, el Bitcoin es descentralizado, las mismas personas le van dando el precio y, como no depende de un ente central de un banco, todos somos nuestro propio banco, por así decirlo. Exacto. El valor del Bitcoin es el valor que la misma comunidad le va dando, por tanto, no hay un ente que pueda devaluar la moneda o subirle el precio o imprimir más moneda, imprimir más moneda, como hacen los bancos centralizados, más billetes y que esto a la larga pueda devaluar o pagar que no hay un cabo. Exacto. O sea, desde un punto de vista centralizado es mucho más seguro que los bancos tradicionales. Ahora, justamente, qué buen tema que tú tocaste, que el elemento de ser seguro o no seguro, que ya lo vamos a tocar más adelante. Pero puntualmente lo que se busca, obviamente, con las criptodivisas es no tener un intermediario, finalmente, no tener un ente regulador que nos pueda cambiar el precio de un instrumento. Entonces, aquí voy con este punto. Que finalmente, cuando son lanzadas a mercado el año 2008, tras previa crisis subprime, pocos meses, pocas semanas después de esto, da, obviamente, un cambio de paradigma absolutamente importante en el mercado, en donde sabemos que todos los cánones que nosotros conocíamos hasta septiembre o octubre del año 2007, cuando se comienza, obviamente, a dar los primeros indicios, el 9 de agosto del año 2007, se comienzan a dar los primeros indicios de esta crisis subprime. Hay un cambio sustancial, obviamente, en cómo nosotros percibimos o bien cómo el mercado viene percibiendo las instituciones. En la actualidad, las instituciones, prácticamente, el público en general desconfía de las instituciones, desconfía de los bancos. Por lo tanto, a partir de ese momento, cuando los bancos, de alguna forma, traicionan a la gente, porque eso, en definitiva, pasó por temas de avaricia, codicia, se genera, obviamente, una traición a su propio, obviamente, cliente, hay un cambio totalmente rotundo. Comienza, obviamente, a abrirse las puertas a una divisa que puede ser manejada por nosotros, de alguna forma, o sea, por la oferta y la demanda que ésta pueda tener. Aquí voy. Que, principalmente, cuando nosotros, obviamente, vamos a encontrar un instrumento que es desregularizado, tiene, potencialmente, en la actualidad, un futuro próspero. En el sentido, obviamente, que, lo recalco, la gente, finalmente, deja de confiar en las instituciones, deja de confiar en lo que hacen los bancos, en lo que hacen los gobiernos, y, obviamente, en lo que hacen los bancos centrales, que son, principalmente, quienes mueven el mercado. Entonces, en este proceso, en este proceso, la confianza, de alguna forma, tiene un rol fundamental. Cuando teníamos, obviamente, un valor prácticamente cero, o que tendía a cero en su momento, no había confianza. Pero la confianza se traslada desde un punto de vista diferente. Cuando comienza, obviamente, a haber una evolución, o viene una demanda mucho mayor, en donde comienzan a darse, a darle cadía a algunas, obviamente, a algunas plataformas para que puedan ser utilizadas. Como, por ejemplo, hace algunos días atrás, un par de semanas atrás, se baraja, o Amazon baraja la posibilidad de poder, obviamente, utilizar Bitcoin como un método de pago. Si Amazon lo llega a hacer, probablemente eBay lo llegue a hacer, y, por ende, también, Alibaba lo llegue a hacer. O sea, grandes comercializadores. Por lo tanto, entidades que comienzan a darle cadía a todo esto, abren las puertas a su uso y, por lo tanto, que la gente las pueda utilizar y a validarlas, finalmente. Ahora, no son las compañías, simplemente, que le dan la validez a esta criptomoneda, sino que también a algunos gobiernos, como el gobierno de China, que en un principio, obviamente, estaba muy abierto a considerarlas, obviamente, a entregarle cadía, que fueran utilizadas, que, de alguna forma, estuvieran siendo permitidas el uso de ellas, a nivel, obviamente, de transacción interna. Luego de eso, obviamente, conocíamos cuando estaba en torno a la zona de los 5.000, disculpen, en torno a los 3.000, conocíamos, disculpen, 4.000 dólares, conocíamos, ya que China comenzaba a bloquear estas criptomonedas, obviamente, a ponerle un paralelo de alguna forma. Y en el bloqueo, ¿qué significa todo esto? Que, de forma evidente, hay intereses creados. Cuando estaba en torno a los 3.800, que fue el anterior máximo, que ya lo vamos a revisar en el gráfico, comienzan a brindarse algunos comentarios, obviamente, por parte de Jamie Dimon, como lo indicábamos en un principio. Jamie Dimon, para aquellos que no lo conocen, es el CEO del JP Morgan. ¿Qué pasa si yo les pregunto que uno de los principales actores del mercado, en su momento, en el año, o previa, crisis subprime, en este momento, critica a un instrumento y lo trata de fraude? Cuando en la actualidad puede ser que él sea, efectivamente, calificado como un fraude. Adelante. Que sea calificado como un fraude. Y, finalmente, él traiciona a la gente, por así decirlo, o es, obviamente, uno de los principales cabecillas de todo esto. Y, por ende, ¿cuál es la atribución moral que él tiene para tratar, obviamente, un instrumento bursátil, o, entre comillas, bursátil, y tratarlo y catalogarlo como un fraude? Que, finalmente, no tiene sustento alguno. Es una de las hipótesis que se puede barajar de todo esto. Que, finalmente, obviamente, el mercado ya ha reaccionado. Sí, eso es claro. O sea, el mercado, obviamente, confía, de alguna forma, continúa confiando en las instituciones y, por ende, también se vio la caída de los 3.800 hacia los 3.000 dólares, aproximadamente. Y, luego, eso ya tenemos una nueva fase alcista que lo ha llegado cercano a los 6.000 dólares. Mario. Tenemos uno de los participantes que nos pregunta a quién crea el Bitcoin. Principalmente la creación del Bitcoin, Mario, proviene de una red de informáticos, por así llamarlo, una red que busca, obviamente, desarrollar y con un cabecilla. En este momento, disculpenme, no recuerdo el nombre. ¿Alguien? Satoshi. Efectivamente, Satoshi. Quien, finalmente, es el cabecilla de este proyecto, por así llamarlo. En algún punto, en esta fase de construcción, Satoshi busca, obviamente, desligarse de esto y deja el proyecto, abandona el proyecto, por así decirlo. Y, obviamente, ya queda en manos de los desarrolladores y los mineros que construyen, van construyendo los Bitcoin a medida, obviamente, que se van necesitando y teniendo en consideración que tienen un número finito. ¿Quién sabe el número? 21 millones, efectivamente. Tenemos 21 millones de Bitcoin disponibles y que probablemente, bueno, en algún momento debiesen acabarse, pero es algo, obviamente, que ya hay que conversarlo mucho más adelante. Volviendo al punto, a lo que ya, obviamente, tratamos, vamos poniendo en contexto algunas situaciones, un poco la evolución que este ha tenido, no sé si lo logran ver con claridad. Pero, teniendo esto en consideración, vamos poniendo en contexto la relación que esto ha tenido, obviamente, la evolución que ha tenido a lo largo del año y también lo atractivo que se vuelve para la gente el considerar, obviamente, un instrumento bursátil que tiene una alta rentabilidad. Aquí voy con todo esto, que la gente, por lo general, cuando ve o lee en el periódico, en el diario, que algún instrumento bursátil ha tenido una rentabilidad de un 100% o un 10%, la gente, obviamente, tiende a creer que esa rentabilidad, obviamente, se va a obtener en el futuro. Cosa que, o sea, ha tenido un buen rendimiento y las probabilidades, efectivamente, es que son a que tenga un buen rendimiento. O sea, que siga teniéndolo. Pero, obviamente, a nivel de inversión, nosotros tenemos que, obviamente, saber considerar cuándo es un buen momento para poder invertir, cuál es, obviamente, un precio ideal y que también nos signifique un riesgo mucho menor. Y ese riesgo mucho menor, obviamente, es el que vamos a estar revisando en alguna estrategia o en alguno de los parámetros como para ir entendiendo cuáles son aquellos puntos. Estimado, disculpa, ¿tu nombre? Daniel. Cuéntanos un poco, Daniel, ¿tú has tenido experiencia invirtiendo en el mercado? No. No, nada. Y al día de hoy, ¿por qué está acá? Porque quiero ver que cuando estoy viendo alternativas, investigando más de diferentes monedas, para saber cuál invertir. Perfecto, perfecto. Estimado que estaban llegando últimas. ¿Tu nombre? Beicher Román. Beicher, cuéntame. Sí, también estoy buscando una alternativa para mantener una alternativa de inversión. De verdad que ahorita está muy sonado lo que es la criptomoneda, pero sé que también con ambos canales lo único que se puede invertir. Pero lo que da más, lo que se ha ocurrido hoy en día, no es la criptomoneda, pero la subida que tiene en el mercado. Y lo que obviamente, el alza que ha experimentado también suena muy atractiva, ¿no? O sea, que poder obviamente aprovechar futuras posibles alzas que este pueda tener, efectivamente. Entonces, quiero que vayamos entendiendo una cosa. Frente obviamente al escenario de criptomonedas. Probablemente hace dos meses atrás, un mes atrás, lo único que sonaba en prensa era el Bitcoin, ¿verdad? ¿Alguien conoce otra criptomoneda? El Dash, efectivamente, ok. O sea, hay algunos que van conociendo, pero la mayoría conocen el Bitcoin como la criptomoneda, o sea, que es una probablemente. ¿A qué quiero ir con este comentario? Que efectivamente el Bitcoin pasa a transformarse en un elemento de marca. Un elemento que comienza a mover obviamente a que el día de hoy, obviamente, tengamos participantes acá de forma presencial, que tengamos gente conectada en el seminario viéndolo. Mueve obviamente un poco de masa. O sea, si yo pongo obviamente el nombre Bitcoin en un seminario, probablemente, obviamente, llame la atención de mucha gente. Pero si por ejemplo pongo Dash versus el dólar, probablemente no vaya a llamar la atención de nadie. Por lo tanto, ¿a qué quiero ir? Es que efectivamente cuando nosotros tenemos un instrumento, por ejemplo, si yo les digo, es momento de invertir en el dólar versus si hago la misma pregunta, pero es momento de invertir en la lila turca, probablemente si yo comparo a la gente o la cantidad de gente que va a venir a un seminario del dólar versus la lila de turca, sea totalmente distinto. O sea, tengamos una sala probablemente llena y que obviamente frente a otro seminario la tengamos totalmente vacía o probablemente tengamos una persona. ¿A qué quiero ir? Que finalmente se trata de marca, se trata de mover de alguna forma un poco a las masas. ¿Cuál es el punto? Que cuando obviamente yo muevo masas con eso, ¿qué significa? O se traduce, se va a traducir en liquidez finalmente que pueda tener una herramienta. Mayor cantidad de gente que conoce el Bitcoin, obviamente, va a generarle mayor liquidez al instrumento. Que puede obviamente escalar mucho más rápido por solo los 6.000 o por solo los 5.900. Si eso llega a pasar, pues bien, va a tener a lo mejor una consistencia mucho más clara que por ejemplo si yo voy a comparar el comportamiento de otra criptomoneda, por ejemplo el Dash o el Bitcoin. Efectivamente. Ahora, la segunda criptodiza que ustedes pueden ver en pantalla y que los participantes en el seminario online van a poder ver es el Ethereum, que lo vamos a estar revisando también como algunas ideas de inversión para que obviamente no se enfoquen simplemente en un instrumento, en un instrumento en el cual puedan invertir. Entonces, ya habiendo obviamente explicado algunas cosas, me gustaría saber si tienen dudas de lo que hemos revisado hasta el minuto. Los participantes que están en el seminario online, me gustaría saber si tienen dudas para poder compartirla entonces con el resto de los participantes acá en el seminario presencial. ¿Qué tal? Buenos días, adelante. Todavía siguen llegando entonces participantes acá al seminario presencial. Pues bien, como ustedes pueden ver en pantalla tenemos en simples palabras nuestra plataforma XStation 5, la plataforma que poseen nuestros clientes tanto de forma real como de forma demo, donde pueden obviamente ver distintas pantallas tanto como una vista rápida del mercado. En este caso acá tenemos el precio del euro frente al dólar y podemos obviamente ir haciendo un barrido de los instrumentos que tenemos. Ya de forma principal para aquellos que no la conocen, la plataforma tenemos la pantalla central que es la zona obviamente de lo gráfico donde vamos a realizar los análisis de esta y es donde obviamente ustedes también pueden ir estimando y especulando un poco con respecto al mercado. Y por abajo, bueno, la parte operativa de revisar las posiciones que vamos a tener en mercado o no y obviamente los diferentes usos que se le puede dar a todo esto. No vamos a entrar en tanto detalle obviamente en la plataforma, pero vamos a revisar entonces alguna de estas criptodivisas. Lo particular obviamente el día de hoy vamos a comenzar, voy a esperar que cargue el gráfico y vamos a estar obviamente comentando el Bitcoin. Vamos a ir al gráfico del Bitcoin entonces. Pues bien, lo que ustedes tienen en pantalla finalmente es el gráfico del Bitcoin contra el dólar, la comparativa. Obviamente debemos saber que las criptomonedas o bien todas las divisas en el mundo tienen una contraparte para obtener obviamente un valor. En este caso la más conocida o bien la más transada finalmente viene siendo el Bitcoin contra el dólar americano. En la actualidad tenemos un Bitcoin en torno a los 5.600 dólares, luego obviamente va a haber alcanzado ya sus máximos históricos, comienza a tener una fase de ralentización como ustedes pueden ver en pantalla. Si ustedes se fijan, vamos a intentar hacer un poco de zoom en el gráfico. Si ustedes se fijan, vamos a poder encontrar diferentes escenas que parecen obviamente similares a la que ya veíamos o aquellos que no lo saben finalmente el poder comparar una burbuja, un gráfico de una burbuja bursátil. Voy a buscarlo acá en la pantalla que tengo a continuación. Vamos a compararlo ya con una imagen, pero lo que obviamente quiero que puedan entender es toda esta fase de crecimiento como ya lo comentábamos al principio del seminario, toda esta fase de crecimiento que prácticamente no tenía mayores adeptos en el mercado y no se le da gran cabida. Vamos aquí a ir señalando algunos puntos con paciencia. Vamos a revisar por acá entonces la imagen que también quiero que tengan en mente. Ya que, ¿qué quiero obviamente señalar con todo esto? Es que finalmente hemos visto un instrumento que parece ser muy rentable, que parece obviamente no tener un punto de parada o bien un stop en todo esto. Pero lo que obviamente quiero dejar entrever es que finalmente sí puede tener un stop o que probablemente llegue a suceder si es que vamos comparando algunos indicios. Vamos aquí a revisar por acá. Para aquellos que están revisando también el seminario obviamente desde su casa o bien desde su oficina, vamos a revisar entonces la comparativa entre dos imágenes. Pues bien, como ustedes pueden ver, era un poco la imagen que yo he intentado obviamente presentar en un inicio. En donde tenemos una fase de despegue, por así decirlo, en donde no tenemos grandes variaciones. Y fíjense cómo obviamente comienza a llamar la atención de los diferentes participantes del mercado, o bien principalmente atribuido obviamente a la prensa, que comienzan a darle cabida, comienzan a darle algunas líneas en los periódicos y que finalmente va generando obviamente un entusiasmo y codicia en todo esto. Como a lo mejor lo podemos replicar en la zona cuando se encontraba en torno a los 4.000 dólares el valor del Bitcoin. Posterior a eso, y aquí es donde obviamente vamos a ir considerando algunas cosas, se da un paradigma por así decirlo, un nuevo paradigma. En donde finalmente si a estas criptodivisas se les va a dar cabida o no en el mercado. Si van a tener un respaldo por parte de instituciones, que de alguna forma es lo que uno va buscando, cuando obviamente uno quiere confiar en un instrumento o quiere obviamente invertir en ello o darle cabida o paso a su utilización, es que finalmente tenga la validación o sea validado por alguno de los principales obviamente participantes de esto y como ya bien lo indicábamos los gobiernos. Entonces, teniendo obviamente este paradigma, se genera de alguna forma una contradicción a este paradigma y aquellos mismos que le estaban dando el paso comienzan obviamente a cerrarle las puertas, a cerrar el grifo finalmente y se genera en primera instancia una caída. Y esta caída es la que nosotros estábamos revisando. Toda esta fase de descenso, la primera fase de descenso, ustedes la van a poder entender o bien la vamos a poder replicar como es cuando Jamie Dimon dio o bien acompañó esos comentarios donde China finalmente bloqueaba el uso de estas criptomonedas y comenzaba todo el proceso bajista. Hace un par de semanas atrás, teníamos otra instancia de seminario acá en la oficina y estábamos en esta zona, que principalmente si lo comparamos con el primer, con el gráfico, se puede o bien se asemeja mucho a este nivel. Por lo tanto, podríamos entender que el recorrido o el rebote que este estaba experimentando de forma técnica como yo lo vamos a revisar, no estaba superando más allá del 50% de la caída anterior. No superando obviamente este 50%, podría hablar o bien comenzaba a dar algún indicio que esto podía obviamente volver a lo normal, a su situación normal, que era todo esto, o sea, todo su proceso bajista o bien sin grandes cambios. Ya hemos visto obviamente y los comentarios han dicho otra cosa, y lo que indicábamos al principio del seminario, es que efectivamente tenemos un mercado que aparentemente le comienza a brindar obviamente o abrirle a las puertas a estas criptomonedas o bien al Bitcoin en particular. Y es por eso que finalmente vemos un alza ya en la actualidad en torno a los 6.000 dólares. Comenzábamos obviamente en esta zona, nosotros a pensar, vamos acá a graficarlo, comenzábamos en esta zona finalmente a revisar obviamente un punto interesante en donde el mercado aparentemente iba a dibujar esa caída que aquellos que obviamente lo comparaban con una burbuja bursátil, lo estaban esperando y lo podían anticipar, lo cual obviamente era muy atractivo. ¿Por qué muy atractivo finalmente? Porque nosotros sabemos que en el mercado las cosas o los instrumentos, los instrumentos que generan valor o todo lo que genera valor obviamente se toma a su tiempo, tiene una pausa coherente con obviamente con la adaptación que éste pueda mantener. Por lo tanto, los movimientos cuando van experimentando o van creando valor son prácticamente muy pausados, o sea, como se dice en el mercado, que suben por escalera, van subiendo peldaño a peldaño. Pero cuando toca obviamente una caída, como es obviamente una crisis o el descenso en la bolsa, se habla obviamente de que caen en un ascensor, caen muy rápido. Si nosotros obviamente comparamos el ascenso que está teniendo el día de hoy la bolsa americana que alcanzó el nuevo máximo histórico, el Dow Jones, los 23.000 puntos, y hablamos de su variación positiva al día de hoy, probablemente no supera el 0,7% o el 0,5%. Pero cuando escuchamos de caídas, que cada tanto sucede, las caídas o los retrocesos son del orden del 2 o el 3% en acumulado en un 2 o 3 días, o inclusive hasta 5 días de porcientos retrocesos. Entonces, obviamente se vuelve muy interesante el operar de alguna forma estos retrocesos. Ya entendiendo que este primer paradigma, o de alguna forma esta comparación que puede tener el mercado frente a una posible burbuja bursátil, parece por el minuto no ser del todo, ya que obviamente comienza a darle una caída, a pesar de todo lo que se puede decir, comienza obviamente el mercado a darle una caída, o que tenga una participación validada por, no tan solo por las entidades, sino que validada por la gente finalmente, que es lo que se busca en un principio, que nosotros, el intercambio obviamente de la moneda, esté ligada o bien esté condicionada por los usuarios finalmente. Que nosotros le pongamos un valor y que finalmente a nosotros se nos otorga el poder de decidir cuáles van a ser de alguna forma los costes que esto puede tener, o etc., o la evolución que este pueda tener. Entonces, si nos vamos obviamente a revisar, lo que podemos entender es que tras obviamente una fase de movimiento alcista, tiene que venir un periodo de calma, no todo sube, 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 sino que tiene que haber procesos de adaptación. Entonces, si vamos revisando en la actualidad el Bitcoin, van a poder ustedes darse cuenta y vamos aquí a tratar algunos temas un poco más técnicos. Vamos a intentar aquí a ver si nos resulta esto. Van a poder darse cuenta y lo vamos a dibujar de forma muy simple. Para aquellos que ya sean un poco más entendidos en el tema, van a poder ver la siguiente figura que aparece entonces dibujar el Bitcoin en la actualidad. Vamos aquí a dejarlo. No vamos a ser tan prolijo, obviamente, en la figura, pero para tener una idea, obviamente, dejar un poco claro cuál es el desarrollo. Lo que ustedes pueden ver en pantalla es simplemente la evolución, una evolución alcista, o sea, es claramente alcista. ¿En qué consiste finalmente una tendencia alcista? ¿En qué consiste finalmente una tendencia alcista? Es finalmente en el desarrollo de mínimos crecientes y máximos crecientes en el precio. Como ustedes pueden ver en pantalla. En donde tenemos, obviamente, mínimos que son muy marcados, ya los voy a identificar. Mínimos, obviamente, que van generando puntos de cambio sumamente interesantes, junto también máximos que van respetando una directriz, finalmente. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos mínimos que son crecientes para el mercado, y junto, obviamente, a zonas de máximos que son crecientes y que se van respetando. ¿Cómo se le puede llamar a todo esto? Se le llama, finalmente, un canal alcista. ¿Qué significa todo esto? Que, finalmente, lo que ustedes pueden ver es que el mercado, obviamente, va siendo condicionado por un patrón, por un patrón de comportamiento. Si a nosotros nos tocara, a lo mejor, darle un nombre a esto, o ponerle, a lo mejor, algún parámetro de comportamiento, es como si, finalmente, ustedes llamaran, o lo llamasen, obviamente, como el comportamiento de una persona. Ustedes saben que cuando una persona tiene un rendimiento positivo, tiene que tener, obviamente, un cambio gradual en su comportamiento. Y este cambio gradual es como si nosotros llamáramos, o hiciéramos el siguiente ejercicio, aquellos que no son tan entendidos en la materia. Vamos a cambiar de plumón. Si no son tan entendidos en la materia, nosotros vamos a hacer lo siguiente, para que vayan entendiendo, finalmente, cómo se pueden construir tendencias. Vamos, obviamente, a tener exactamente lo mismo. Mínimos, que son crecientes, y máximos, que son crecientes. ¿Verdad? Vamos a pensar que este es el comportamiento de una persona. Vamos a poner acá, entonces, una D, de desayuno, y una A, de almuerzo. Y así, obviamente, de forma consecutiva. Entonces, nosotros entendemos que el comportamiento de una persona, o una persona que alcanza un buen rendimiento en la vida, ya sea en lo laboral, en lo deportivo, en lo que sea, van a tener, obviamente, que entender lo que es cada persona comienza su fase, o su día, desayunando. Con un buen desayuno, nos va a llevar, obviamente, a tener un buen rendimiento durante la mañana, y nos va a llevar, a lo mejor, a digerir de mejor forma un almuerzo. Cuando tenemos, obviamente, ya un almuerzo digerido, comienza una fase de relajación, por así decirlo, o de tranquilidad, adaptación, de poder, de bajar un poco las revoluciones, para enfrentar un día, nuevamente, con energía. Entonces, probablemente, como hemos tenido un buen rendimiento, en donde el día de hoy, el día uno, tuvimos un desayuno muy bueno, y un almuerzo muy bueno, probablemente, el desayuno del día de mañana, vaya a ser digerido de forma diferente, y de forma positiva. Lo que nos va a llevar, entonces, a digerir, el almuerzo número dos, también de forma positiva. Entonces, así se puede ir entendiendo que, esta persona, o este ente, va desarrollando, o va construyendo, una tendencia positiva en su comportamiento. Lo mismo nosotros podemos, obviamente, revisar en el gráfico del Bitcoin, que ha sido estimulado, por diversas situaciones de mercado, ya sea por comentario, por oferta y demanda, que es su principal, obviamente, estimulante, pero como bien sabemos, el mercado sigue siendo, sigue siendo hasta el minuto, por así decirlo, afectado, por los participantes, por los principales participantes, como ya lo hemos comentado en un principio, por los bancos centrales, o lo que pueden decir, las entidades que, lo queramos o no, todavía, obviamente, nos siguen, siguen gobernando, finalmente, el mundo, y, obviamente, siguen generando valor, o cambiando los valores de las cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el gráfico del Bitcoin, es exactamente lo mismo. Tenemos, obviamente, una fase de crecimiento, mínimos crecientes, y máximos crecientes, y en este minuto, en una secuencia, obviamente, de máximos crecientes, y respetando, de alguna forma, la fase alcista, o bien, la banda superior de este canal, parece, entonces, dibujar, ¿qué nos tocaría ver en la actualidad? Técnicamente hablando, ¿qué nos tocaría ver? Nos tocaría ver un descenso, ¿verdad? Y ese descenso, ¿hacia dónde debiese ser lo más natural? Ese descenso, lo más natural, debiese ser, obviamente, hacia su línea de tendencia, que, de alguna forma, lo podemos nosotros llamar, como un comportamiento promedio, que va midiendo el promedio de su cambio. Ahora, existen otro tipo de herramientas, como medidas móviles, para, obviamente, medir el comportamiento promedio del precio, ya sea en diferentes temporalidades. Pero, finalmente, lo que ustedes pueden ver, en simples palabras, es un análisis técnico, que nos dice, guiándonos, base a la teoría de Dow, que lo que indica, obviamente, es analizar el precio, y tener referencias, con respecto al histórico, y nosotros, de alguna forma, proyectar lo que pueda pasar, o suceder en el futuro. Estimado. ¿El caso, creo, es que empresas como Amazon, reciban esta nueva, como una paga, en vez de bajar, mantenga, nos pregunta, ¿tu nombre, disculpa? Efraín. Efraín nos pregunta, acá en el seminario presencial, si efectivamente, la intervención, la intervención del retail electrónico, puede afectar, obviamente, sobre el valor. Lo que tú puedes ver, Efraín, y ustedes, obviamente, en el último movimiento asista, aparentemente, es donde el mercado, digiere, y entiende, su validez. Aquí voy, que finalmente, existe la frase, que el mercado compra con el rumor, y vende con la noticia, aparentemente, el día de hoy pasa. Que el día de mañana, probablemente, Amazon, o eBay, o Alibaba, la lleguen a considerar, obviamente, como una plataforma de pago, el mercado, probablemente, ya lo tenga internalizado, y la variación que pueda tener, cuando eso se brinde, probablemente, pueda ser menor, en el, de alguna forma, el movimiento repentino, o sea, el primer impacto, que eso pueda generar. Probablemente, en el futuro, efectivamente, eso debiese ir en aumento, pero es mucho más paulatino, porque va a depender, obviamente, de los niveles de transacción, que se puedan manejar, ahí uno ya puede ir entendiendo, o bien, podemos entender, o recibir catástrof, por ejemplo, de la empresa, en los reportes trimestrales, que ya, dicho sea de paso, estamos en periodos, de reportes trimestrales, en Estados Unidos, también puedan abrir, obviamente, las puertas, o puedan abrir una hoja, en donde digan, de las transacciones, que hemos tenido, a través de nuestro sitio web, o a través de las compras que se dan, o las ventas que se hayan ejecutado, uno a lo mejor puede medir, cuánto han sido los valores, que se han transado en Bitcoin, o cuántos son los productos, que se han comprado en Bitcoin, o que se han vendido, Entonces, el impacto, cuando eso se, si es que se llega a dar, efectivamente, puede ser mucho menor, porque el mercado, probablemente, ya lo haya descontado, en su totalidad. ¿Entiendes? Entonces, lo que vemos el día de hoy, puede, obviamente, o la respuesta, que se desprende, del movimiento alcista, desde la zona de los 3.000, finalmente, o bien de la zona de los 4.000, hacia los 6.000, hablemos, obviamente, de números redondeados, se desprende, de que, obviamente, de que el mercado, va contemplando, estas criptodivisas, como un elemento transable, que es válido, para sus instituciones, y que también, obviamente, China, le abre paso, o potencialmente, le puede abrir el paso, y eso, obviamente, son cosas que el mercado, va descontando, van siendo estimulados, como por ejemplo, el día de hoy, cuando la Reserva Federal, o las probabilidades, que la Reserva Federal, a final de año, suba nuevamente, su tasa de interés, como esto va a incidir, sobre el dólar, el día de hoy, disculpa, desde ayer, que las probabilidades, subieron hasta un 90%, por conocer una tasa, en diciembre, el dólar, comienza a descontar, finalmente, esa noticia, no solamente, el dólar, frente al peso chileno, sino que el dólar, a nivel internacional, entonces, el mercado, se anticipa, muchas veces, a lo hecho, va a depender, del contexto, que nosotros, vayamos entendiendo, algunas noticias, o algún evento, cuál vaya a ser, el grado que lo vaya a descontar, si puede ser, probablemente, explosivo o no, pero van a ser, obviamente, algunos de los indicios, que uno tiene que tener, en consideración, basándonos simplemente, estimado, más que emitir criptomonedas, le están, le están dando la validez, o su uso, que puedan, obviamente, estar regular, como por ejemplo, también Australia, que una de sus principales, es compañía eléctrica, proveedoras de electricidad, en Australia, aparentemente, estaría considerando, el pago de sus cuentas, con criptodivisas, y obviamente, hacer un pago mensual, con criptodivisas, genera un uso constante, y un uso promedio, y que puede ser medible, por lo tanto, las economías, que puedan ser importantes, y relevantes, para darle, obviamente, para darle un buen uso, de alguna forma, comienzan a validarlas, mucho más, o sea, si el día de mañana, Alemania, llega a considerarlo, o llega a permitirle, el paso, puede ser, obviamente, algo muy interesante, ¿por qué? Porque finalmente, la zona euro, tiene su propiedadiza, la Unión Europea, tiene su propiedadiza, que es el euro, por lo tanto, cuando obviamente, tienen una divisa, como el euro, y comienza a haber, otro participante, en mercado, otro rival, por así decirlo, comienza, obviamente, a generar, un poco de, 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 de resquemor, por eso que, sigo insistiendo, en que, finalmente, se trata, se trata de marcas, si el día de hoy, yo salgo, probablemente, a la calle, a hablar, con cualquier persona, y le pregunto, ¿en qué invertiría? Probablemente, me va a hablar, de, depósitos a plazo, etcétera, pero, probablemente, el punto en común, que vayamos a encontrar, entre todo ello, va a ser, que, en algún momento, me van a mencionar, el dólar, no me van a mencionar, el euro, no me van a mencionar, probablemente, el yen, no me van a mencionar, la lira turca, en lo absoluto, me van a mencionar, el dólar, ¿por qué? Porque el dólar, es conocido, porque el dólar, obviamente, viene de Estados Unidos, que lo consideramos, como una economía fuerte, por así decirlo, cuando yo pongo en la balanza, de repente, el euro, frente al dólar, ¿cuál es más fuerte? En la actualidad, aparentemente, lo viene siendo el euro, por las políticas monetarias, que, finalmente, están comandadas, por el Banco Central Europeo, pero, obviamente, cuando yo comienzo, a poner, otro participante, en el mercado, que comienza, a tener una cabida, importante, no tan importante, pero sí, obviamente, a nivel mediático, comienza, obviamente, a generar, un poco de temores, y las economías, comienzan a cerrarse, los bloqueos, comienzan a cerrarse, porque, finalmente, actúa como, como un rival, finalmente, para el mercado, o para su propia divisa, en eso se puede entender, en eso se puede desencadenar, volviendo, al gráfico, que ustedes tienen, en la pantalla, lo que nosotros, debiésemos, de alguna forma, ver, y entender, en todo este proceso, es que podría, obviamente, existir, una contracción, en el precio, si nosotros, nos fijamos, y probablemente, si nos vamos al detalle, vamos a poder encontrar, una fase, de lateralización, de lateralización, ¿qué significa esto? que el mercado, va respetando, una zona de máximos, y mínimos, constantemente, en el corto plazo, vamos a revisarlo, a continuación, fíjense, vamos a cambiar, el gráfico, de cuatro horas, ¿qué significa, este gráfico, de cuatro horas, que ustedes pueden ver, en pantalla, es finalmente, que cada una, de estas velas japonesas, que se llaman, estas barras, en rojo y en verde, significan, en la variación, del precio, en un marco de tiempo, de cuatro horas, ¿ok? entonces, lo que ustedes pueden ver, es que el mercado, comienza a sufrir, una fase, de lateralización, por así decirlo, a simple vista, el mercado, comienza a respetar, una zona de mínimos, de una zona de máximos, ¿verdad? Técnicamente hablando, esto se puede considerar, como una redistribución, del precio, o una acumulación, una acumulación de fuerza, como puede ser leído, todo esto, que finalmente, la lateralidad, que puede alcanzar, y lo vamos acá, a dibujar, la lateralidad, que este puede alcanzar, en esta zona, vamos aquí a verlo, la lateralidad, que este puede alcanzar, como ustedes pueden ver, en pantalla, puede a lo mejor, generar, en el futuro, obviamente, que esto, siga lateralizando, hasta conocer, un nuevo antecedente, un nuevo antecedente, como por ejemplo, si China, finalmente, le abre el paso, o si finalmente, alguna de las empresas, estas que ya hemos mencionado, puede obviamente, utilizarlas como plataforma de pago, y que puede obviamente, estimular su comportamiento, un comportamiento, probablemente alcista, como ya lo hemos visto, la medida, o bien la reacción, bueno, habrá que verla en su momento, cuáles son los detalles, de este paso, o bien de esta validación, que le otorga el mercado, entonces, cuando van entendiendo, este tipo de sucesos, lo que podría hacer, efectivamente, el mercado, y de acuerdo a lo que, a lo que nos dice, la teoría, el tecnicismo, es que finalmente, una ruptura de los máximos, que viene generando, o sea, esta zona, que ustedes pueden ver en pantalla, una ruptura de esta zona, debiese buscar una extensión, en primera instancia, vamos acá, a utilizar esto, debiese buscar, en primera instancia, una extensión del precio, del mismo, del mismo ancho, de la figura, o sea, que si este ancho, alcanza, ya lo vamos a medir, prácticamente, unos 300, 300 dólares, aproximadamente, el Bitcoin, podría, si llega a romper esto, o la zona de máximos, podría ir a buscar, un nuevo máximo histórico, e ir a buscar, 300 dólares, por sobre el precio, que está en la actualidad, y alcanzar fácilmente, los 6 mil, como ya, el mercado, viene descontando, o lo viene comentando, hace algunos días, esa es prácticamente, la teoría, lo que nos dice, que tras una fase, de lateralización, o de acumulación, del precio, puede existir, un repunte, o un nuevo impulso alcista, que vaya a buscar, en primera instancia, como objetivo, el ancho de dicho canal, y ese ancho, responde a un diferencial, de 300 a 400 dólares, y podría, entonces, alcanzar un nuevo máximo histórico, ahora, si efectivamente, nosotros entendemos, como contextualizando todo esto, ya lo evidenciamos, como que estaba, en una zona de techo, o bien en esta zona de techo, del canal alcista, que viene dibujando, lo más probable, como ya lo hemos indicado, y como obviamente, lo entendemos en las tendencias, es que vaya a buscar, un nivel de soporte, ¿verdad? O sea, teniendo un nivel de euforia, el mercado tiende a relajarse, por lo tanto, puede ir a buscar niveles de soporte, entonces, podría entonces darse el caso, que la ruptura no sea por arriba, o que no vaya a buscar un nuevo máximo, sino que efectivamente, lo que vaya a generar, es una ruptura por debajo, de este canal, y vaya a buscar, y vaya a buscar obviamente, un nivel de soporte, mucho, mucho más idóneo, o bien, mucho más coherente, al desarrollo coherente, entre comillas, coherente, bajo lo que nos dice la teoría, que vaya a buscar un desarrollo bajista, y vaya a buscar niveles de soporte, para así, obviamente, encontrar después, y como lo veíamos de forma vulgar, un nuevo desayuno, o sea, un nuevo impulso alcista, que tenga, que renueve fuerzas, por así decirlo, y que vaya a buscar una evolución, y que en el futuro, vaya a desarrollar un nuevo máximo, probablemente, como así lo sugiere obviamente, el canal, entonces, teniendo eso en consideración, pasan a darse algunos puntos, o algunos sucesos, sumamente interesantes, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver, ahora, si yo les digo, que el mercado obviamente ha estado, ya lo comentaba hace algunos breves segundos, nosotros obviamente, en prensa hemos escuchado, por lo general del Bitcoin, etc., o de esta criptomoneda en particular, pero, cuando éste alcanza obviamente, un punto de euforia máximo, máximo entre comillas, parece obviamente que, los compradores, o la gente que está, dispuesta a comprar Bitcoin, dice, voy a esperar un poco, voy a esperar a ver, qué pasa, cuál es el desarrollo, para finalmente, a ver si es que puedo comprar, ya sea en el largo, en el corto, o en el plazo que sea, pero, por lo general obviamente, toda la gente, que viene entendiendo el Bitcoin, lo puede ver a largo plazo, y ya lo visualiza, en torno a los 100 mil dólares, como viene en alguno de los análisis, entonces, cuando éste comienza a tener mucha, mucha atención, también viene un punto de declive, ya lo podemos a lo mejor ver en el precio, o un declive obviamente, en que sea considerado como uno de los principales instrumentos, por lo tanto, cuando yo tengo una marca que se mueve muchísimo, 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 que genera obviamente mucho ruido, mucho ruido, tiene que en algún momento apagarse, o dejar de generar tanto revuelo mediático, y es donde obviamente, mi hipótesis, viene a buscar obviamente, que el resto de las criptodivisas, puede tener también una participación importante, ¿por qué? porque en la actualidad, un bitcoin cuesta 5.624 dólares, 5.624 dólares, si lo traducimos eso a pesos chilenos, probablemente va a estar en torno a los 3 millones y fracción, ¿verdad? o sea, para comprar un bitcoin, tendría que desembolsar 3 millones de pesos, si lo fuese a comprar para utilizarlo, ahora recuerden que la plataforma que ustedes tienen en pantalla, es una plataforma que les permite transar el valor del bitcoin, y pueden operar de forma apalancada, que pueden obviamente multiplicar su valor en algún momento, o sea, que pueden obviamente, con muy poco dinero, comprar también un bitcoin, o pueden comprar fracciones de bitcoin, ¿ok? eso ya lo vamos a conversar, probablemente si tienen dudas con respecto a eso, lo podemos revisar, pero, lo que quiero ir con el punto, es que si nosotros nos vamos al resto de las paletas de las criptomonedas, y esto es un ejercicio, la verdad que es muy sencillo, vamos a poder encontrar por ejemplo el ethereum, que es la segunda moneda, por así decirlo, que el mercado le otorga validez, o que la considera segura, volviendo al punto que tú nos comentabas en un principio, ¿por qué segura finalmente? ¿por qué? ¿cómo, ¿cómo, como algunos de ustedes saben, finalmente cómo se almacena, o cómo se utiliza una criptodivisa, para poder utilizarla? Efectivamente, con monedero, y, 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 al irse almacenando, eh, obviamente, el valor, que tenga, es el que, la, le pone, ahí, hay monedas, que no calan, no les gusta, no le dan valor, y terminan muriendo, como hay otras, como por ejemplo, Ethereum, que había unos centavos, y, 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 efectivamente, va a un, le van dando uso, pero ese uso es especulativo, porque, realmente, nadie, nadie va al supermercado, y, se va a comprar una harina, con Ethereum, no pueden comprar nada, o sea, ya hay algunos mercados, que se implementan, por eso yo creo, que si, por ejemplo, Amazon, finalmente adopta, la alza, se va a ir, por lo menos, mil dólares, arriba, es mi pensar, porque, al fin, no deja de ser algo, tan especulativo, y más, algo tangible, porque a la gente le gusta, obviamente, el papel, el, no, no confía, y, efectivamente, es el punto, obviamente, importante en eso, en que las monedas, en los monederos virtuales, por así decirlo, es donde está la desconfianza, del público, al momento de utilizarle, porque son, hay algunos monederos, que incluso, encontrando el valor, o la secuencia, de dicho, de dicha herramienta, por así decirlo, yo puedo robar, fácilmente, el dinero, que una persona, ustedes puedan tener, en sus monederos virtuales, es por eso, que de ahí, se desprende también, la seguridad, que el mercado, le viene otorgando, a este tipo de instrumentos, o bien, la comparativa, que tienen, de alguna forma, una criptodivisa, frente a otra, porque, cuando hablamos de Bitcoin, es la moneda, o la criptodivisa, que está más desarrollada, si a lo mejor, lo comparamos, probablemente, con el Dash, probablemente, tenga una secuencia, o bien, un periodo de tiempo, mucho menor, y que finalmente, no tenga la seguridad, que así, el mercado, le vaya entregando, o bien, que los desarrollores, le vayan entregando, hasta el minuto, entonces, ¿qué quiero ir? o a qué punto, que nosotros, podíamos ver el Bitcoin, en torno a los 5600 dólares, el día de hoy, pero fíjense, como tenemos al Ethereum, que es la segunda moneda, que logra mayor confianza, en el mercado, en torno a los 320, 120, entonces, si yo les digo, el día de hoy, si les propongo, una inversión, pensando que, las criptodivisas, situándonos, en el contexto, de que las criptodivisas, tienen una cabida, muy importante, en el mercado, que de acuerdo, al cambio de paradigma, que nosotros, obviamente, evidenciamos, después de la crisis subprime, pueden tener, obviamente, una cabida, importante, el día de mañana, en nuestro día a día, y yo les propongo, una inversión, el día de hoy, como que esto tiene, un futuro muy próspero, ¿en qué invertirían? ¿en Bitcoin, o en Ethereum? ¿en Ethereum? ¿por qué? porque finalmente, es más barato, ¿no? De alguna forma, sí, pero, la respuesta, el Bitcoin, efectivamente, tiene, tienen algunas diferencias, tienen algunas diferencias, de uso, y que, y que nos pueden entregar, o una utilidad, mucho más confiable, pero finalmente, la respuesta más rápida, a eso, es su valor, es su valor, si probablemente, nos vamos a revisar, el valor, de las distintas criptodivisas, vamos a encontrar, una que cuesta menos de un dólar, que de alguna forma, el mercado, le ha dado la cabida suficiente, para que al menos, esté la plataforma, X-Station 5, que nuestros clientes, la puedan transar, o sea, ya tienen la cabida, de que se estén considerando, o sea, que probablemente, no vayan a, sea muy poco probable, que efectivamente, desaparezcan, entonces, la que obviamente, puede resultar más barata, en la actualidad, puede ser obviamente, mucho más atractiva, como nivel de inversión, entonces, si hacemos obviamente, la comparativa, si ponemos en la balanza, nuevamente, lo popular, que se volvió el Bitcoin, en los últimos días, lo popular, que se ha vuelto, cuando tenemos obviamente, una evolución positiva, y comienza obviamente, técnicamente, ya lo que veíamos, podría haber una fase relajo, y cuando obviamente, nos centramos, en este otro tipo de instrumentos, como el Ethereum, puede obviamente, también otorgar, nosotros obviamente, ya lo comenzamos a ver, como con otro ojo, decir, ok, si el Bitcoin, ha tomado mucho, mucho interés, los últimos días, probablemente, venga una fase, y los operadores, o finalmente, los que vayan demandando moneda, se van a ir a mirar, otras que estén, que estén mucho más baratas, entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí ya trazado, algunas figuras, para ir entendiendo un poco, el desarrollo de todo esto, se pueden fijar, que el Ethereum, desarrolla, una secuencia, de mínimos crecientes, en su valor, verdad, y que respeta, una zona, de resistencia, que es la zona, de los 393.40 dólares, aproximadamente, vamos a estar hablando, de valores aproximados, una zona obviamente, de resistencia, lo que ustedes pueden ver, si nosotros, imaginemos un poco esto, van a poder ver, una figura técnica, que es un triángulo rectángulo, donde tenemos, una base, en esta zona, la hipotenusa, y, otra de sus caras, y tenemos un triángulo rectángulo, acá en el trading, o finalmente, en el análisis técnico, se utilizan muchas figuras técnicas, como para poder, analizar el precio, especular su movimiento, lo que nos dice esta figura, es que de acuerdo, a la acumulación, que esta viene sufriendo, como ustedes pueden ver, reacciona, a respetar una zona de máximo, o sea, que viene respetando, un condicionante, un escenario, que probablemente, haya sido, algún, algún baneo, que haya hecho China, en su momento, o finalmente, un poco de lo que también, venía haciendo el Bitcoin, que haya estado condicionada, por la utilización, o por los permisos, que le vayan a atribuir, a algunas naciones, o algunos gobiernos, entonces, pero en ese instante, o en el mismo plazo, viene desarrollando, obviamente, una presión alcista, en donde desarrolla, mínimos crecientes, lo que sugiere, entonces, que el precio, simplemente, está esperando un detonante, positivo, de alguna forma, para que este pueda avanzar, y tener una extensión, dicha extensión, en primera instancia, se considera, la altura, o bien, el ancho, o la base, finalmente, de este instrumento, se considera, obviamente, como la proyección, si nosotros, obviamente, agarramos esta base, ustedes van a poder ver, claramente, que la proyección, alcanza los 600 dólares, simplemente, hablando, especulando un poco, con respecto al desarrollo técnico, que es lo que finalmente hace, o bien, lo que propone el análisis técnico, de especular, cuáles vayan a ser, los movimientos de este, basado en esto, como no tenemos, y por qué, obviamente, el día de hoy, y siempre lo hago, me vuelco a revisar, cosas técnicas, porque finalmente, no es una moneda, que el día de hoy, pueda ser, o que su valor, pueda cambiar, por algún suceso fundamental, puntual, o que esté, calendarizado, como por ejemplo, cuando conocemos, todos los días, o bien, periódicamente, las cifras de inflación, para una nación, que puedan, obviamente, mover el valor del dólar, o que puedan mover, obviamente, el valor del euro, el producto interno bruto, que obviamente, muestra el crecimiento, la expansión de una economía, que obviamente, cuando nosotros sabemos, que el crecimiento de una economía, es positiva, quien se ve, obviamente, favorecido, es la moneda, porque obviamente, genera un atractivo, mucho mayor, a nivel, como a nivel país, a nivel imagen, en simples palabras, entonces, no podemos, no tenemos referencias, macroeconómicas, o mayormente, fundamentales, además, más que conocer, obviamente, lo que pueda, en el desarrollo, que puedan tener, o los permisos, que se le puedan entregar, entonces, volcándonos en eso, no limitamos, simplemente, la evolución del precio, y lo que he encontrado, finalmente, en el desarrollo del Ethereum, y acá van a poder, ver en la parte baja, de la pantalla, van a poder encontrar, una herramienta, que se llama, RSI, que es, comúnmente, utilizada, en el análisis técnico, el RSI, es el Relative Strength Index, que nos mide, finalmente, la fuerza relativa del precio, ¿ok? ¿Qué significa? Que finalmente, nos va midiendo, la fuerza que este tiene, entonces, si nosotros comparamos, tanto el gráfico, mismo del precio, como el derivado, entre comillas, del precio, o la fuerza que este viene mostrando, ustedes se van a poder percatar, que rápidamente, podemos ver que, las zonas, de máximos, que este genera, son decrecientes, o sea, que viene desarrollando, una tendencia bajista, la fuerza del precio, por lo tanto, se genera una divergencia, una divergencia, entre el comportamiento, de máximos, que este respeta, que viene respetando, en torno de los 3.93, versus, la fuerza que este viene experimentando, lo que nos señala, que efectivamente, al momento de encontrar, que el mercado, pierde fuerza, podría, obviamente, presentarse, un bajón, por así, por llamarlo, en términos sencillos, un bajón, que este pueda experimentar, entonces, si nosotros, obviamente, vamos proyectando, un poco, de lo que podría pasar, se van a poder dar cuenta, y entrando un poco más en detalle, se van a poder dar cuenta, que tras, el alza, que el Bitcoin experimentó, los últimos días, el Ethereum, también lo acompañó, y probablemente, si nos vamos a revisar, la otra criptodivisa, el día de hoy, no vamos a entrar en tanto detalle, pero, van a probablemente, encontrar también, un salto importante, en el precio de este, el Bitcoin, o sea, el Ethereum, también lo acompañaba, y lo que nosotros, comenzábamos a ver, era precisamente, una divergencia, entre el comportamiento, lo que señala, que la pérdida de fuerza, a pesar de este movimiento, alcista, que experimentó, hace algunos días atrás, probablemente, tienda a agotarse, en cierta, en cierta instancia, y lo que podemos ver, el día de hoy, que viene retrocediendo, ya durante la jornada, probablemente, si nos vamos, a periodos de tiempo, un poco más cortos, vamos a ver, la misma lateralidad, o bien, una lateralidad, un poco más clara, o bien, un desarrollo, un poco más, más micro, por así decirlo, un poco más, menos desarrollado, pero, vamos a poder encontrar, la misma lateralidad, que estaba desarrollando, el Bitcoin. Lo que habla, entonces, es que finalmente, en esta tendencia, que se desarrolla, o de acuerdo a lo que nos sugería, el RSI, en el gráfico, en el gráfico diario, es que probablemente, el mercado vaya a perder, un poco de fuerza, y efectivamente, el valor, del Ethereum, también así lo haga, entonces, lo que naturalmente, como ya lo veíamos, en el desarrollo de tendencias, en la creación de tendencias, el mercado, que es lo que probablemente, vaya a hacer, vaya a buscar, su comportamiento tendencial, o sea, la secuencia de mínimos crecientes, que este viene experimentando, vamos a volver al gráfico diario, para que lo puedan ver con claridad, entonces, considerando, y vuelvo al gráfico diario, considerando esta divergencia, lo que probablemente, se pueda desarrollar, es que efectivamente, el mercado, vaya a buscar, esta secuencia, de mínimos crecientes, y que continúe, obviamente, forjando, una estructura, mucho más clara, volviendo al gráfico, de cuatro horas, algunos que ya a lo mejor, se pudieron dar cuenta, el mercado, ya tenemos, aparentemente, una zona, de resistencia, que comienza a respetar, como ustedes pueden ver acá, vamos a intentar trazar, tenemos entonces, la zona de resistencia, y si replicamos esto, se pueden dar cuenta, entonces, que tenemos, entonces, la zona de soporte, no es tan prolijo, pero bueno, vamos a entenderlo, lo vamos a entender así, tenemos entonces, una zona de resistencia, y una zona de soporte, que puede, entonces, ser entendido, como una lateralidad, que el mercado, viene desarrollando, ya teniendo, el antecedente, de alguna forma, en el largo plazo, en un marco de tiempo, en un gráfico diario, nosotros podemos construir, una imagen, probablemente, de lo que vaya a pasar, en el corto plazo, aquí quiero ir, para que lo puedan entender, de forma sencilla, si yo el día de hoy, me pregunta, tu nombre, disculpenme, Richard, si alguien me pregunta, de esta sala, que va a hacer Richard, después de esta reunión, de este seminario, probablemente, yo no pueda, ni siquiera predecir, lo que va a ser saliendo, de la puerta, que probablemente, vaya a ser, tocar el botón del ascensor, y bajar, pero no sé, hacia dónde va a ir, pero si yo a Richard, lo termino, obviamente, conociendo, en una, no sé, un par de días, en un par de seminarios, o bien, frecuento, con él, en alguna instancia, probablemente, ya vaya a saber, dónde trabaja, qué hace, a qué se dedica, de dónde viene, etcétera, por lo tanto, me va a permitir, a mí, poder predecir, de mejor forma, por lo tanto, cuando uno hace, o bien, hace un análisis, revisando, obviamente, una temporalidad, mayor de tiempo, en el gráfico, de un instrumento, uno puede percibir, de alguna forma, con mayor claridad, o bien, puede, a grandes rasgos, digámoslo así, a grandes rasgos, entender, o poder, de alguna forma, predecir, cuál puede ser, el comportamiento, de este instrumento, o de este individuo, en particular. Entonces, ya habiendo, obviamente, revisado, esa posibilidad, posible divergencia, que el mercado, viene desarrollando, nos deja un contexto, de que efectivamente, el precio, parece perder fuerza, que sigue, obviamente, enfrascado, en una zona triangular, que es la figura técnica, que ya revisamos, pero que tiene, una alta probabilidad, de ir a buscar, la zona de mínimos crecientes, o sea, la secuencia alcista. Entonces, cuál puede ser, entonces, nuestra postura, de alguna forma, estar esperando, ya sea, que cuando el mercado, venga a buscar, esta zona, o la zona de la tendencia, que tenemos en azul, podría, entonces, originarse una oportunidad, para comprar, una divisa, o comprar un instrumento, y esto puede ser, tanto, una criptodivisa, como puede ser, obviamente, el dólar, como puede ser, una acción, como puede ser, cualquier instrumento, obviamente, van entrando, en otros instrumentos, van entrando, otros parámetros, otros antecedentes, como referencias macroeconómicas, o el comportamiento, de una empresa, etcétera, que también tiene que ser analizado, pero, en simples palabras, lo que se desprende, finalmente, es evidenciar, una posibilidad, obviamente, de transacción, pensándolo, a lo mejor, en el largo plazo, porque yo veo, obviamente, un gráfico diario, lo que tengo que proyectar, obviamente, en el desarrollo de este, son días, precisamente, o probablemente, semanas, en el objetivo, que yo tenga que buscar, si a lo mejor, como nosotros veíamos, la proyección, para Ethereum, está en torno a los 600 dólares, o sea, que haya alcanzado, los 300 dólares este año, se tomó un par de semanas, un par de meses, por lo tanto, no va a ser una reacción, probablemente, no va a ser una reacción inmediata, sino que tiene que ser, obviamente, un desarrollo paulatino, que este tenga que ir alcanzando, e ir a buscar, obviamente, los 600, pero, en simples palabras, ya vamos, entonces, descifrando algunos puntos, entonces, como esto finalmente, se trata de hacer trading, precisamente, como hacer trading, y aquellos que no lo conozcan, es realizar operaciones, de corto plazo, por así decirlo, tanto a la alza, como a la baja, ya hemos situado, obviamente, un escenario, en donde el mercado, puede presentar una contracción, entonces, si yo voy a buscar, y aquí voy a, comenzar a utilizar, vamos a revisar tendencia, entonces, ahora, en más corto plazo, fíjense, vamos a intentar trazar acá, un poco de paciencia, ya que tenemos, el computador de acá, de la sala, con la conexión, wifi, pero ya lo vamos a estar, mejorando esto, en los próximos seminarios, pero, lo que ustedes pueden ver, de alguna forma, es, vamos a, revisar esto, como una posible tendencia, que el mercado, esté dibujando, no voy a cambiar el color, de la línea, para no perder el tiempo, pero, como ustedes pueden ver, el mercado, también viene desarrollando, una tendencia, ¿verdad? secuencia, de mínimos crecientes, que esto obviamente, esta fase, donde va la línea en rojo, y al mismo tiempo, ligeramente, la zona de máximos, que este viene desarrollando, también es creciente, pero, comienza obviamente, a encontrar un agotamiento, puede ser el día de hoy, el agotamiento, o como puede ser el día de mañana, recuerden que, la visión que teníamos, posiblemente de contracción, estaba en un escenario, en gráficos diarios, o sea, que puede tener a lo mejor, un desarrollo un poco más calmado, entonces, revisando esto, para encontrar una posible, entonces, transacción, lo que nosotros debiésemos, entonces, estar esperando, para buscar, la caída del mercado, es una ruptura, de esta tendencia, una ruptura, de esta tendencia, para entrar cortos, ahora, algunos de ustedes, me pueden preguntar, por qué no entrar corto, en este minuto, si yo ya estoy viendo, obviamente, una divergencia, en el gráfico diario, que me señala, que el mercado, puede retroceder, ¿verdad? Pero, también vemos, que en el corto plazo, se está desarrollando, una tendencia alcista, muy clara, es como si, yo el día de hoy, lo comparo, con, algo que me está pasando, puntualmente a mí, el día de hoy, a lo mejor, estoy teniendo, un muy buen día, un muy buen día, en el trabajo, en lo laboral, me levanté temprano, fui a hacer, obviamente, fui a correr, como todos los días, me está yendo muy bien, pero, en lo último, en la última semana, mi rendimiento, venía, obviamente, en retroceso, o sea, venía, no tenía, no tenía la fuerza, como era habitual, por lo tanto, comenzaba a presentar, un retroceso, en mi comportamiento, pero el día de hoy, puede generarse un cambio, o sea, que el día de hoy, me haya encontrado, con usted, o cualquier cosa, lo que me haya pasado, me puede generar, un cambio, entonces, ¿por qué no entro corto? Porque, efectivamente, lo que se está desarrollando, lo que estamos viendo, en este minuto, es una tendencia alcista, o sea, que el mercado, en el corto plazo, lo que está pasando, estos últimos días, es positivo, por lo tanto, mientras no haya un cambio, en la tendencia, mientras el precio, no rompa esta tendencia, por así decirlo, nuestra posición, o bien nuestra mentalidad, tiene que seguir siendo alcista, en el corto, y en el largo plazo, que eso es lo que nos dibuja, el precio, entonces, una operación, o bien, una inversión, en Ethereum, podría comenzar, una vez rompa, vamos a utilizar, esta misma directriz, una vez rompa, esta tendencia, y se produzca el cambio, rompiendo esa tendencia, nos indica, o nos da la probabilidad, que efectivamente, el mercado, puede obviamente, generar una, una cambio de tendencia, de corto plazo, que me vaya a significar, en el mediano plazo, una búsqueda de, la secuencia de mínimos crecientes, que ya veíamos, en el gráfico diario, si a lo mejor, nos vamos a revisar, un gráfico, de una hora, lo que nosotros, vamos a poder medir, de alguna forma, es, que el mercado, ya veíamos obviamente, y comparamos, todo este movimiento, alcista, y lo atribuíamos, obviamente, a las variaciones, que existen en tal mercado, divisa en general, o sea, el movimiento alcista, que pudo obviamente, estar, influenciado, por lo que ya mencionábamos, en un principio, la apertura, por parte de compañía, o bien, por parte de los gobiernos, que le brinda obviamente, un respaldo mucho mayor, pero, el retroceso, que comienza a experimentar, el mercado, es prácticamente, de la misma magnitud, al menos en esta zona, es de la misma magnitud, de los movimientos alcistas, por lo tanto, cada movimiento alcista, que se genera, como este, por ejemplo, es invalidado, por el retroceso, que este presenta, cuando este, obviamente, experimenta, un elemento alcista, es invalidado, obviamente, por este retroceso, es una acción y reacción, o sea, cuando yo tengo, obviamente, empujo la pantalla, lo que va a significar, es que la pantalla se mueva, cuando obviamente, viene, viene esta botella, hacia mí, lo que yo hago, finalmente, es parar la botella, y es, obviamente, lo que, lo que, lo que uno puede leer, del comportamiento, del precio, que hay una, que finalmente, hay fuerzas, que se van contrarrestando, la fuerza alcista, se contrarresta, finalmente, por una fuerza bajista, entendiendo eso, y obviamente, contextualizándolo, en ese proceso, de mediano, o bien, en ese gráfico diario, sugiere, obviamente, que puede haber, un retroceso, mucho más claro, a lo mejor, este retroceso, puede pasar, como no puede pasar, pero nosotros, ya hemos generado, una potencial idea, de inversión, en un instrumento, bursátil, o en una criptodivisa, como el Ethereum, por lo tanto, una transacción, y aquí, ya nos vamos a ir, obviamente, a algo, mucho más puntual, la transacción, para probablemente, buscar operaciones de venta, de aquí, les voy a entrar, a explicar, lo que puede significar, obviamente, una operación, de venta corta, es que precisamente, lo que nosotros, vamos a aprovechar, es el descenso, de este instrumento, o sea, que cuando el valor, de un Ethereum, cae, nosotros podemos ganar dinero, alguien, está familiarizado, con el concepto, de venta corta, alguien, que no lo entienda, no, todos lo entienden, no, ya, vamos a explicar, con cosas muy, muy básicas, tengo un teléfono, ok, este teléfono, el día de hoy, pongámosle un valor, pongámosle mil, ok, vamos a entender que, yo tengo el broker, la mesa, es el broker, ok, y yo soy, un inversionista, he hecho mi análisis, he hecho mi estudio, etcétera, y yo especulo, o bien, proyecto que el valor del teléfono, el día de mañana, va a costar la mitad, digamosle que aquí a una semana, el valor va a costar 500 pesos, ok, entonces, yo no tengo teléfono, simplemente hice el análisis, y obviamente me dediqué a estudiar, y a especular, y a decir, oye, mira, parece que esto se puede caer, el mercado de los teléfonos, se puede caer, y puede costar la mitad, el día de mañana, entonces, yo voy al broker, y le digo, yo sé que el broker, me puede prestar el teléfono, entonces, le digo, oye, sabéis que me lo podéis prestar, porque estoy viendo, que el valor obviamente puede caer, lo que va a hacer, a él no le interesa, si el valor sube o baja, etcétera, porque lo que va a hacer el broker, o lo que hace XTB finalmente, es ganar, con el diferencial de precios, que se puede obviamente generar, en un instrumento, el spread, ya se lo voy a explicar, entonces, él me lo va a ceder, con una condición, con una comisión, que este pueda tener, ok, o sea, vamos a entregarle una comisión, y me dice, Renato, yo te lo presto, te lo cedo finalmente, pero, tú me vas a pagar una comisión, de un peso, o de un dólar, ok, entonces, ok, acuerdo, y que el día de mañana, cuando esto cueste 500, me lo tienes que devolver, yo le digo, perfecto, te pago la comisión, y te lo devuelvo, cuando este cueste 500, tengo el teléfono en mi mano, voy al mercado, y lo vendo, lo vendí, y precisamente, ya no tengo teléfono, lo tiene un tercero, y obviamente, me quedé con mis mil pesos, en la mano, ok, entonces, pasan los días, pasan los días, pasan los días, y veo obviamente, que mi proyección, era válida, y el valor del teléfono, ya no cuesta 1000, sino que cuesta 500, entonces, llegó al valor, que yo me comprometí, finalmente, con el broker, para poder devolvérselo, entonces, yo tengo ya, mis mil pesos, en el bolsillo, y lo que tengo que hacer, es simplemente, ir a comprarlo, nuevamente, como tengo 1000, y el teléfono, en la actualidad, cuesta 500, obviamente, me voy a quedar, con 500 en el bolsillo, ya teniendo el teléfono, y un beneficio de 500, yo le devuelvo, el teléfono, al broker, y, su comisión, y se acabó el cuento, y obviamente, vi un beneficio, en dicha transacción, no sé si quiero clara la idea, bueno, acá, intentámoslo, un poco más conceptualmente, lo que voy a hacer, efectivamente, va a ser, vender Ethereum, voy a ir, obviamente, al broker, o a la plataforma, y voy a decirle, a la plataforma, y esa vez que, quiero vender Ethereum, quiero vender un Ethereum, por ejemplo, entonces, vamos a hacer el ejercicio, aprieto el botón derecho, del mouse, voy a abrir una nueva orden, y exactamente, lo que yo hice en el ejercicio, se hace de forma electrónica, yo puedo activar, lo que puedo, lo sensato de esto, es que yo puedo activar, efectivamente, un stop loss, y un take profit, que me significa, que yo puedo tener, un límite de pérdida, y un límite de beneficios, entonces, yo selecciono, la opción de vender, ¿qué vamos a estar haciendo? vamos a estar vendiendo, un Ethereum, en mercado, que si nosotros, estuviéramos vendiendo, un Ethereum, deberíamos recibir, en nuestro bolsillo, 315 dólares, algo así como, 190, un poco más, casi 200 mil pesos, aproximadamente, pero, fíjense ustedes, que, de la cuenta, y aquí vamos a tocar, el tema del apalancamiento, de la cuenta, que ustedes puedan tener, simplemente, están utilizando, 19 mil 800 pesos, para vender, un Ethereum, o, si en el caso contrario, nosotros, quisiéramos comprar, un Ethereum, ustedes simplemente, están utilizando, 19 mil 800 pesos, eso es el apalancamiento, que una poca porción, de dinero, lo que pueden hacer, obviamente, es comprar, mayor capital, o salir con mayor capital, a mercado, ok, entonces, volviendo al ejercicio, lo que yo voy a hacer, y vamos aquí, a otorgar un valor promedio, vamos a entender, que esta línea de tendencia, que nosotros habíamos dibujado, en el largo plazo, está en torno a los 256 dólares, por lo tanto, mi compromiso, de devolver el Ethereum, va a ser en torno a los 256, mi contrato, voy a decir, ok, yo voy a devolver, mi Ethereum en los 256, entonces, mi take profit, tienen que ser 256 dólares, ahí es donde yo voy a vender, nuevamente el Ethereum, y, voy a tener un stop loss, un elemento, que a mí me va a permitir, asegurar, que si la dirección, o la transacción, no va en la línea, de lo que yo he dicho, que finalmente, si el Ethereum no cae, voy a decir, ok, si el precio sube, yo quiero salirme de mercado, a este nivel, o sea que, si el Ethereum sube, vamos a entregarle un valor, disculpa, no, no, el take profit, es un valor menor, porque estamos en la operación de venta, vale, el stop loss, va a estar a un precio más arriba, que me va a decir, si obviamente el precio sube, que va a pasar, que yo a lo mejor, o sea, lo que voy a tener que hacer, técnicamente, teóricamente hablando, lo que debería hacer yo, es salir a comprar con mayor dinero el Ethereum, o sea, si lo vendo el día de hoy, a 3.15 por darle un valor, y si el precio sube, a 3.57, yo voy a tener que tener la diferencia, voy a tener que poner más dinero, para poder comprarlo más caro, y poder devolverse los bloques, entonces, yo lo que voy a hacer, que de alguna forma, vamos a poner, o sea, vamos a poner los 340, vamos a darle valores aproximados a esto, y ya vamos a ir al detalle, lo que vamos a hacer, obviamente, es decir, yo me quiero salir al mercado, o bien, quiero entregarle, nuevamente, el Ethereum, al broker, cuando este caiga a los 256, y obviamente, lo que voy a tener que hacer, técnicamente hablando, o teóricamente hablando, es comprarlo a los 256, porque ya lo vendí al mercado, lo vendí al tercero, y, si llega a los 340, voy a tener que hacer exactamente el mismo ejercicio, y comprarlo, pero lo voy a tener que comprar más caro, por lo tanto, voy a tener que asumir una pérdida, o sea, de lo que yo vendí, voy a tener que poner más plata, para poder obviamente, volver a tenerlo, y devolverse a los brokers, entonces, si nosotros vamos, esto, la plataforma hace el cálculo inmediato, lo que nos está indicando, es que, cuando el precio caiga, el valor del Ethereum, si cae desde el precio actual, hacia la zona de los 256 dólares, yo voy a poder ver, o voy a poder percibir, un beneficio de 36 mil pesos, versus, una pérdida, de 15 mil pesos, o sea, lo que se desprende, de alguna forma, al concepto que habitualmente se utiliza, y lo van a poder revisar, después, en el futuro, de una gestión del riesgo retorno, uno de esas dos aproximadamente, lo que en algunos casos, puede ser correcto o no, en lo personal, creo que siempre una relación de riesgo retorno, uno de atrás, es lo ideal, pero, ustedes ya pueden ver, que, con la caída del precio, de este Ethereum, que en este minuto cuesta 314 dólares, ustedes pueden percibir, un beneficio, de 36 mil pesos, si este cae, a los 256, que nosotros ya hemos estipulado, ok, entonces, ya hemos obviamente, transformado en idea, ahora, no estamos viendo, un punto de entrada preciso, ni nada, eso obviamente, tiene que ir al detalle, e ir a revisar la estrategia puntual, pero tienen al menos, ya el concepto, de lo que significa, obviamente, el poder entender, el desarrollo de esto, y me parece que, en muy simples palabras, o sea, no hemos entrado, ni en muchos detalles, de análisis técnico, sino que simplemente, hemos visto, algún comportamiento, finalmente, muy claro, muy técnico, pero también muy básico, muy básico, que no se escapa tampoco, viene todo, finalmente, de la lógica, de lo que tiene que ser, ahora, si nosotros, obviamente, esto sería una, como ya lo indicábamos al principio, cuando el mercado cae, ¿qué tiende a hacer? a caer muy rápido, ¿verdad? Por lo tanto, esta transacción, o este descenso, no debería, no debería durar mucho tiempo, probablemente, uno, dos días, probablemente, si el mercado, obviamente, reacciona de forma diferente, probablemente, sea en un par de horas, lo que, de alguna forma, dudo, pero, puede ser, obviamente, en un corto, o en un corto periodo de tiempo, si es que, efectivamente, llega a romper la línea de tendencia, que ese es nuestro primer condicionante, si no rompe la línea de tendencia, yo no me pongo corto en el mercado, o sea, no voy a realizar una operación de venta corta, ¿por qué? Porque estoy enmarcado en una tendencia alcista, entonces, mientras se vayan cumpliendo los condicionantes, yo voy a considerar una transacción, ahora, si yo me voy, a una posición contraria, y aquí vamos a volver, a revisar el gráfico diario, lo que nosotros, de alguna forma, entendiendo todo este desarrollo alcista, o sea, lo que nosotros deberíamos privilegiar, de alguna forma, o la transacción, con mayor probabilidad, de poder obtener beneficios, va a ser, la trayectoria alcista, por lo tanto, lo que nosotros debemos privilegiar, por temas de probabilidad, tienen que ser las compras, en donde obviamente, lo que hacen, el precio, lo que viene generando, son mínimos crecientes, por lo tanto, si yo compro un mínimo, es muy poco probable, que efectivamente, el mercado vaya a generar, un nuevo mínimo, por lo menos, en esta temporalidad de tiempo, o sea, que si yo compro acá, tengo mayor probabilidad, de que el precio suba, efectivamente, a que caiga, porque la tendencia, me viene, o su comportamiento promedio, o su comportamiento histórico, me viene diciendo, que esto viene subiendo, por lo tanto, me voy a, me voy a guiar por la lógica, entonces, si yo hablo, a lo mejor, de una transacción, de compra, a lo mejor, pensando en el largo plazo, lo que nosotros, deberíamos hacer, es ir a buscar, y aquí vamos a, ir a buscar, algunos patrones, mucho más claros, e ir a buscar, fíjense, entrar largos, vamos aquí a utilizar, bien este, este recuadro, es utilizar, compras, o bien, ir a buscar, compras, en líneas de tendencia, y que nuestro primer objetivo, sea, en torno a los 393 dólares, que finalmente, fue el antiguo máximo, que el mercado, viene respetando, o sea, porque el mercado, debiese romper esa zona, por el minuto, debiese ser estimulado, por algún elemento, por alguna situación, en particular, pero mientras, obviamente, no tengamos, un cambio, drástico, o bien una secuencia, o un elemento diferenciador, nuestro objetivo, tiene que ser, los antiguos máximos, por lo tanto, nuestro primer objetivo, nuestro primer target, nuestro primer take profit, deberían ser, los 393 dólares, ahora, si nosotros esperamos, obviamente, y nuestra proyección, de acuerdo a la proyección, que tenemos, de la figura técnica, que este viene desarrollando, y también, si ponemos en la balanza, de alguna forma, los sucesos, o bien la participación, que se le está dando, a las criptomonedas, en el mercado, podríamos hablar, obviamente, de un desarrollo, mucho mayor, para el precio, y podríamos ir a buscar, en el futuro, obviamente, los 600, así como el Bitcoin, fue a buscar, la zona de los 6 mil, no sería raro, que el Bitcoin, también fuese a marcar, un nuevo máximo histórico, y fuese a buscar los 600, y obviamente así, o al menos la teoría, o el análisis técnico, nos brinda, esa proyección, por lo tanto, la extensión, debiese ser esta, vamos obviamente ahí, calzar, que está en tono, los 600, los 600 Ethereum por dólar, vamos aquí a cambiar, un poco el color, de la franja, para que puedan entenderlo, como que es, una zona de beneficio, vamos aquí a cambiarlo, vamos a cambiar esto por acá, y vamos a, trazar, un siguiente punto, ya habiendo entendido, entonces, nuestro objetivo, de largo plazo, va a ser en tono, los 600, para que vaya, vaya quedando claro, voy a ajustar el gráfico, para que no, para que podamos hacer, los ajustes, correspondientes, entonces, nosotros obviamente, siempre, siempre nos situamos, en la mentalidad, de querer ganar, de querer ganar dinero, por lo tanto, lo único que siempre fijamos, es el objetivo, esto se va a ir a los 600, a los 7000, o al valor que sea, ese siempre va a ser, siempre por lo general, es nuestro objetivo, de ganar dinero, ¿cuánto voy a ganar? pero nunca pensamos, finalmente, cuánto podemos perder, si es que nuestra idea, o la inversión que podemos hacer, nos sale mal, ¿verdad? por lo tanto, lo que podemos hacer, o bien lo que tenemos que hacer, finalmente, es ubicar, un punto de stop, decir, ok, hasta aquí quiero llegar, si el precio cae, lo voy a vender más barato, y voy a tener que asumir una pérdida, ¿ok? entonces, lo que pueden ustedes ver, que en esta secuencia, de mínimos crecientes, nuestro stop, si es que el precio llega, a alcanzar esta zona, efectivamente, nuestro stop, debería estar por debajo, de ese mínimo, que se vaya a generar, pero, realmente, el stop, tiene que estar por debajo, de un nivel, mucho más crucial, como lo mejor, lo fue esta zona, fíjense ustedes, lo que hace el mercado, en esta zona, es invalidar, el movimiento bajista, con otro movimiento alcista, y lo voy a señalar acá, con una flecha, para que lo puedan ver, los participantes del seminario, vamos acá, revisar, esa es la zona, que finalmente, apunta, a un cambio importante, en el rendimiento, o bien en el comportamiento, del Ethereum, por lo que esto significa, o que se traduce, que si el precio, lleguemos a pensar, que vulnera, esta tendencia alcista, llega a vulnerar, obviamente, esta secuencia, mínimos crecientes, y llega a caer, debiese, respetar esta zona, porque es un punto, de cambio importante, que se ha generado, entonces, lo que nos sugiere, es que el stop, de esta transacción, debiese estar, en torno a esta zona, finalmente, o sea, por debajo, de ese nivel, entonces, yo obviamente trazo, voy aquí a hacer, el rectángulo nuevamente, y lo vamos a poner en rojo, a esperar, que nos ayude un poco, la conexión, si lo trazo, esto en rojo, vamos aquí a, modificarlo, un poco de paciencia, vamos a llevarlo, hasta ahí, más o menos, vamos a hablar de, a grandes rasgos, obviamente, de los parámetros, que estamos utilizando, en estos, en estos rectángulos, pero, se van a poder dar cuenta, a simple vista, que la relación, de riesgo, y retorno, que yo puedo tener, en esta transacción, de compra, que posiblemente, se pueda dar, en la secuencia, de acuerdo al análisis, que hemos hecho, se desprende, una relación de riesgo, retorno, muy interesante, en donde el riesgo, prácticamente, es muy poco, para ir a buscar, obviamente, un beneficio, en primera instancia, hacia la zona, los 393, y obviamente, pensando en el largo plazo, hacia la zona, los 600, por lo que se desprende, esta situación, entonces, tenemos aparentemente, en este diferencial, digamos, unos 50 dólares, por Ethereum, aproximadamente, que esto, nos puede dejar, de riesgo, si es que, llegamos a considerar, obviamente, una transacción, en torno a esos niveles, mientras que, el retorno, ya pasa de 256, casi a los 200, o sea, son 150 dólares, fácilmente, y se pueden obtener, como oficio, como el objetivo, como el primer objetivo, si a lo mejor, esto lo proyectamos, obviamente, mucho más arriba, el beneficio, va a ser mucho mayor, y eso, obviamente, ya, va a involucrar, otro suceso, ahora, que quiero decir, con esto, yo puedo, a lo mejor mostrarles, que esta proyección, etcétera, que puede ir a los 300, a los 600, pero es muy distinto, cuando uno va a considerar, una transacción, cuando uno va a apretar el botón, y decir, ok, voy a comprar en esta zona, y mi proyección, es a los 600, pero, psicológicamente, y si nos trasladamos, un poco más, a lo que es el trading, precisamente, psicológicamente, el ver, el desarrollo, o sea, que cuando, cuando realizamos, esta transacción, lo que ustedes van a ver, es que comienzan, si va en la dirección, que nosotros hemos esperado, o sea, la tendencia asista, van a comenzar a ver beneficios, ¿qué van a querer hacer, rápidamente? En querer, obviamente, tomar la plata, cerrar la transacción, y obviamente, asumir ese beneficio, y no van a respetar, todo el análisis, que ustedes hicieron, que el Ethereum, se pudiera a los 600, o en primera instancia, hacia los 393, entonces, psicológicamente, es muy difícil, el de repente, tener una transacción, de largo plazo, por lo que, de alguna forma, también, se va entendiendo, que, los operadores, de trading, un segundo, los operadores de traders, o los traders noventos, comienzan a, a realizar transacciones, de muy corto plazo, buscando entrar, y salir al mercado, ganar dinero rápidamente, que es lo que todos queremos, finalmente, en algún momento, todos queremos ganar plata, muy rápido, y lo que invita, obviamente, a hacer esto, este tipo de plataforma, o el mercado Forex, el mercado de los derivados, y gracias al apalancamiento, efectivamente, poder ganar dinero, muy rápido, pero también, obviamente, en base a un riesgo, un riesgo entre comillas, obviamente, voy a tratar la palabra, riesgo entre comillas, mucho mayor, primero que todo, por la inexperiencia, después, obviamente, por la avaricia, que comienza a jugar, o la codicia, que comienza a jugar, un rol fundamental, en las transacciones, o bien, en la mentalidad, al momento de generar, compra y venta, en un instrumento, entonces, que termina esto generando, y yo soy súper transparente, en decirle esto, lo digo en todos los seminarios, que finalmente, se transforma en que, los clientes, por la inexperiencia, que por no entender el mercado, de buena forma, o querer ganar dinero, muy rápido, terminan perdiendo, su dinero, digámoslo así, o sea, finalmente, se transforma, en, se puede transformar, en un casino, algo que no es un casino, se transforma rápidamente, en un casino, no sé, lo que intentamos, obviamente, hacer con este tipo de seminario, de transmitirlo, obviamente, para la gente que no se encuentra acá, de forma presencial, explicar algunas situaciones, que vienen pasando, obviamente, acercar esto un poco a la gente, y, y que lo puedan entender como tal, y que pueda ser, obviamente, muy rápido de digerir, y que también sean muy responsables, si el día de mañana, llegan a considerar, obviamente, a invertir, en XTB, o, o donde sea, finalmente, que se lo consideren, obviamente, que lo, que lo tomen con la serie A, ya hemos visto algunas ideas, de trading, no, como vi que el perfil, de alguna forma, era un poco básico, no todos tenían tanta experiencia, en el mercado, o bien, ya habían operado en esto, preferí, no ir tanto al detalle, o tanta estrategia, cosas técnicas, que puedan, a lo mejor, a alguno resultarle chino, sino que explicar, cosas muy básicas, que los puedan ayudar, y de alguna forma, orientar. ¿Qué busco yo en lo personal, principalmente? Que en estos 10 años de experiencia, que tengo en el mercado, que cuesta, sudor y lágrimas, de alguna forma, es como tener una carrera, finalmente, sacar una carrera adelante, o, a lo mejor, practicar un deporte, y llegar, obviamente, a obtener medalla en ese deporte, que ese proceso, que ustedes experimentan, el día de hoy, que yo, a lo mejor, viví en 10 años, ustedes lo puedan acortar, a lo mejor, a tres, a dos, a cinco, a un mes, lo que sea, que efectivamente, bueno, va a depender de cada uno de ustedes, como efectivamente, vayan considerando esto. Es simplemente, por lo menos, desde mi parte, y súper personal, se los digo, la idea es, para mí, es poder acortar esa brecha, y que lo puedan entender como tal. ¿Vale? Antes de, de, de pedirme, voy a revisar, si es que hay algunas preguntas, que tienen los participantes, del seminario online, y, obviamente, si ustedes tienen preguntas, por allá, había alguno, dame un segundo, y la, y la resolvemos. Bueno, les voy a comentar por acá, los participantes del seminario online, nos dicen, buenas tardes, les escribo desde España, y mi pregunta es la siguiente, ¿una burbuja, o un descenso radical, en el precio del Bitcoin, afectaría positiva, o, positivamente, o negativamente, a las demás criptomonedas? ¿Seguirían el mismo patrón de descenso, o subirían, de valor, surgiendo como monedas, como monedas más fuertes? La verdad que, nos pregunta, Jaime de España, es un poco lo que hablábamos, en un principio, cuando tenemos, obviamente, una criptomoneda, como el Bitcoin, que, que finalmente, pasa a ocupar, el espectro, o la imagen, como una marca, obviamente, va a arrastrar al resto, la puede arrastrar definitivamente, puede arrastrar realmente, como al conglomerado, por así decirlo, pero, si esa noticia, el día de mañana, solamente afecta al Bitcoin, y no afecta al resto, que sea, por ejemplo, que una economía banee, o que limite su uso del Bitcoin, y que el resto, todavía sean, obviamente, utilizables, efectivamente, no va a afectar, simplemente al Bitcoin, y el resto, probablemente, tenga hasta un movimiento, explosivamente, mayor en su valor, porque, finalmente, le están dando mayor validez, de eso se trata, de darle validez, finalmente, que el mercado, la vaya reconociendo. Si quiere preguntar, con el micrófono, para que la gente, te escuche, por favor. Bueno, lo que quería consultar, básicamente, dónde está el gráfico, y dónde está las japonesas, si, por ejemplo, conviene, en ese caso, vender, poner el take profit, y ir como ganando dinero a poco, ya como va teniendo una tendencia de subir y bajar, luego volver a comprar, poner el stop loss, detenerse, ganar, y ir jugando ahí de a poco, ya que se está dando una tendencia. ¿Convendría hacer eso, por ejemplo? en vez de, 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 mira, la verdad que, eso ya es, como para, para operadores, o sea, de alguna forma, un poco más experimentado, ¿por qué? Porque tú lo que harías, finalmente, es realizar transacciones, de muy corto plazo. Sabemos que, ya lo puedes ver, el Bitcoin, y el Ethereum, y las criptodivisas, muestran, realmente, variaciones muy importantes, el día de hoy, o sea, que fácilmente pueden subir, o, o caer 100 dólares, fácilmente, por lo tanto, significan, y muestran una volatría. Al ser un instrumento, eh, de alguna forma, eh, un tanto, más escaso de liquidez, o, o de, o de respaldo, finalmente, es un poco más difícil, de poder leer, de alguna forma, en el corto plazo, de poder predecir, a lo mejor, lo errático que es, predecir lo que puede hacer, porque finalmente, la tarea, eh, al momento de invierno, convertirlo, al momento de operar un instrumento, ya sea, este u otro, la idea, obviamente, es, eh, adelantarse a lo que puede ser, predecir lo que puede ser, o sea, de eso se trata, en simple palabra, de predecir lo que, el valor de un instrumento puede ser, o el instrumento puede ser. Sí, te van ayudando, pero, pero, efectivamente, conlleva también una experiencia, mucho mayor en ese sentido, de tener también un juego psicológico, mucho más desarrollado, porque, que te va, que lo que te va a demandar, finalmente, es que tú estés transando constantemente, y estés tomando muchas decisiones, en muy corto plazo, lo que, lo que no es malo, lo que no es absolutamente, para nada malo, lo absoluto, de hecho, como te digo, si tú, si tienes, una estrategia, la cual revisamos acá, en otro seminario, la que, a lo mejor, te pueden aportar a eso, efectivamente, pueden ser muy útil, muy útil. Hola, mi nombre es Daniel, una pregunta, relacionado, en similar, con lo que preguntó él, que él hablaba de comprar, y poder ganar, en la, en los sub y baja, tú hiciste un ejemplo, con una compra de una moneda, pero, en la realidad, cuando uno, quiere hacer la inversión, para poder generar, una ganancia mucho mayor, va a ser, o multiplicar, por 10 esa moneda, o por 20, tratando de ganar, si era 36 mil, era 300 mil pesos, y ahí, hasta los pesos, que suben y bajan, afectan, a ese resultado, porque se va a multiplicar, por 10, o por 20, la pérdida. Claro, claro, ¿cuál es el monto mínimo, que ustedes piden, para poder trabajar, o, o cómo, uno debería empezar a iniciar? Bueno, la, la apertura de la cuenta, se lo pueden ver, con cada uno de los asesores, que, que han sido asignados, pero, es de 350 mil pesos, chilenos, casi 500 dólares, para que lo puedan entender, por lo tanto, obviamente, ¿qué significa eso? Que, y por eso, también les comenté hace un minuto, que con muy poco dinero, ustedes pueden, obviamente, ser partícipes de eso, de poder, obviamente, ganar, de ganar dinero, o de hacer transacciones. Como es poco dinero, y yo puedo salir con mucho dinero al mercado, también puedo ver beneficios mucho mayores, y eso es lo que, de alguna forma, el apalancamiento, se transforma en un arma de doble filo, donde, utilizando el apalancamiento, puedo ganar dinero, pero también puedo perder, no sé, a veces hay que ser súper responsable, en el minuto, de guardar las proporciones, de repente, en el apalancamiento, que uno va a utilizar, en una cuenta un poco menor, es muy distinto, por ejemplo, si yo te hablo de transar, o tener 10 millones en una cuenta, probablemente, lo que me va a hacer a mí, más fácil, es moverme, en términos de porcentaje, yo voy a arreglar, un 1% o un 2% en una transacción, para ir a buscar un 2% o un 3% en una transacción, de eso se trata, finalmente, de hablar, de porcentaje, porque si yo comienzo a hablar de dinero, finalmente en una operación, de cuánto voy a ganar en plata, en 36, 50, 100 mil pesos, ¿qué comienza a suceder? Comienza a trabajar la mente, comienza a trabajar, o sea, yo no quiero perder, y aquí entramos un poco en la psicología, el ser humano, el ser humano, no está diseñado para perder dinero, entonces, cuando yo, obviamente, me limito a pensar en porcentajes, va a ser mucho más fácil, de poder medir, o poder controlar, de alguna forma, la psicología en una transacción, eso. Acá tenía una pregunta, era lo mismo, básicamente, ¿cuál es la base, de la, en XTV? O sea, ¿cómo se trabaja con, la verdad, el mercado, y, ¿cuál sería el mínimo, en el caso, de una persona, que recién comienza a trabajar con XTV? Al mínimo, obviamente, ya es documental. Si, por ejemplo, hablamos de Bitcoin, y yo quiero hacer una transacción, aproximadamente, no sé, hablemos de 500 mil pesos, entonces, yo no, no dispongo de ese capital, o no quiero poner el riesgo de ese capital, ¿podría apalancarme por 500 mil pesos, haciendo una transacción de Bitcoin? Sí, o sea, lo que tú haces, finalmente, es tú, tú, tú ciñes el riesgo, te fijaste que el riesgo, en la transacción que estábamos, calculando, eran de 15 mil, o sea, si tú eras, si tú dijeras, ok, mira, yo tengo 500 mil pesos, para abrir mi cuenta con XTV, lo que tú vas a arriesgar en una transacción, van a ser 15 mil pesos, simplemente, de la que tú, de la que tú, limitaste, en esa transacción. Supongamos que el capital son 500 mil pesos, y la ganancia viene a que suba, y sube a 600 mil, sin embargo, si pierdes, yo quiero 50 mil pesos, me apalanco, es que, es que finalmente ya estás apalancado, porque tú, yo estoy pagando la pérdida, tú ya estás apalancado, no, no es que estés asumiendo la pérdida, lo que estás haciendo cuando tú das click, ya estás apalancado, porque de tu dinero, de los 500 mil pesos que tú tienes en tu balance, solamente estás utilizando 19 mil pesos, pero transando un Ethereum en mercado, lo que equivale a casi 250 mil pesos, ¿entiendes? Pero, tu riesgo en esa transacción, van a ser solamente 15 mil pesos, o sea, si el día, si el día de mañana, en esa transacción, probablemente te va mal, tu balance, va a quedar 500 mil pesos, menos 15 mil, y en su traduce, estimado, ¿no? ¿Sí? ¿Estás viendo el gráfico anterior, y el movimiento es siempre así, y va ascendiendo, digamos, ¿es la forma de que se desplome? ¿El Bitcoin? Es que esa es finalmente la duda que todo el mundo tiene, o bien lo... Lo que pasa es que finalmente lo que va a significar es como si el día de mañana todo el mundo, o bien hubiera una institución simplemente que comprarle todos los dólares del mundo. Efectivamente esa institución obviamente se va a quedar con un instrumento que no va a tener mayor competitividad para el resto, no va a ser transable. Por lo tanto, yo puedo tener el único, por ejemplo, el único computador, al día de mañana, no sé, el único, o el único iPhone, que el día de hoy para nosotros tiene un valor, que es transable, que yo lo puedo comprar por una tienda y tiene un valor específico. Pero si el día de mañana yo me quedo con un puro teléfono, y no hay ninguna otra referencia finalmente, ese teléfono ya no va a valer nada. Y lo mismo obviamente sería, se trataría obviamente cuando yo abarco todo, un mercado, probablemente el valor de ese instrumento no tenga valor, lo pierda, lo pierda, porque estoy acaparando finalmente todo. Nadie se puede hacer de los bitcoins, porque finalmente tú puedes producir bitcoins, cualquiera puede producir, atrás del minado, en este caso, que básicamente es que tú trabajas para Bitcoin, asumiendo los procesos matemáticos de hacer las protecciones, y puedes producir los bitcoins, no solo con estas personas, ahora, Bitcoin es como Uber, no es legal, ni es ilegal, en el caso de Chile. Exacto. Entonces, cuando algo es, como no, tiene el tren en contra, no pasa por banco, no paga impuestos, y, cualquier persona puede hacer transacción, sin ningún intermediario. Y las transacciones son mucho más baratas. Claro. Ahora, cuando tú vas en contra de banco, de no pagar impuestos, y en contra de compañías como PayPal, o otros intermediarios, el único riesgo que tiene Bitcoin, es que el país diga, ya, la gente está ganando plata, y no es ilegal, nadie me paga impuestos, y así que, no va a ser ilegal. Yo creo que si Estados Unidos decidiera, que el Bitcoin no es una moneda transable, eso se va a... Por ejemplo, hay alguno de los análisis, efectivamente, o sea, nosotros podemos, lo que veíamos técnicamente, que era que, lo que tiene que ir desarrollando, son nuevos máximos y mínimos crecientes, o sea, eso, y de acuerdo de algunas bases, que efectivamente, podría este tener un desarrollo mucho mayor en el futuro. Pero si lo entendemos desde ese punto de vista, o sea, como que finalmente lo baneen, se le pueden dar una serie de análisis, por ejemplo, que el Bitcoin simplemente se ha utilizado para transacciones fraudulentas, para el mercado negro. Entonces, lo que es, y es lo que se utiliza, o que se utilizó en un principio y que en el día de hoy se utiliza, para prácticamente financiar cosas de mercado negro, comprar y vender drogas en algunos sitios, en algunos portales, etcétera. Pero, lo que, lo que sea, por ejemplo, ese análisis postula, es que, todo el dinero que en la actualidad, si nosotros reunimos todo el dinero que se utiliza en el mercado negro, puede obviamente ocupar en el futuro, el mercado del Bitcoin. Entonces, lo que postula, que todo el dinero transado en el mercado negro, en el mercado de Bitcoin, el Bitcoin no supere los 2.000 dólares, cada uno de ellos. Entonces, efectivamente, eso se podría dar en ese caso. O sea, que tú, cuando ves el escenario alcista, que el día de mañana el Bitcoin caiga y no supere los 2.000 dólares. Uno de los análisis, eso obviamente hay que ir viendo en el futuro, y hay que ir entendiendo cuál es el desarrollo de todo esto. O sea, no es, el día de hoy, el mercado puede cambiar tan rápido, o el mundo puede cambiar tan rápido, como un simple comentario. Ya lo hemos visto a lo largo de este año. O sea, que Donald Trump pueda amenazar a Corea del Norte, o que el mismo Corea del Norte pueda decir que Estados Unidos le declaró la guerra cuando nunca fue. O sea, el mundo puede cambiar de la noche a la mañana. No tenemos control sobre eso. Entonces, hacer análisis en la actualidad es mucho más complejo que lo que era antes. ¿Por qué? Finalmente, las redes sociales, todos los medios, etcétera, nos permiten, tener, o tener un cambio mucho más rápido en todo esto. Mucho más rápido. Entonces, si tú me dices, oye, ¿de aquí a cuánto puede estar el mercado en, no sé, o del Bitcoin, o de los dólares, de lo que sea, finalmente, cada vez se hace mucho más difícil. Cada vez se hace mucho más difícil poder predecir de alguna forma este tipo de sucesos. Pero, Exacto. O sea, como lo que veíamos. O sea, por eso, por eso hay que ser muy respetuosos con lo que el mercado finalmente viene desarrollando. O sea, ya vemos en estos últimos minutos, viene perdiendo la zona de aparentes mínimos que es desarrollada. Por lo tanto, tiene una alta probabilidad de romper la tendencia. Si rompe la tendencia, tiene una alta probabilidad de ir a buscar la otra tendencia, que tiene un desarrollo mucho más claro, y que es el descenso que nosotros proponíamos en esa operación de venta. que es el descenso que no creería, no creería que no creería que no creería que el precio, por ejemplo, de dinero, podría superar la resistencia a base de la noticia de una actualización de software, que va a suceder pronto, donde esa moneda se va a dividir en otra moneda para apoyar a la realización de la moneda y que sea mejor. entonces eso es como una rata clave que podría subir actualmente exacto, exacto o sea, hay algunos elementos que van apoyando lo que tú dices es lo que se llama tú conoces el concepto, ¿no? como cuando se parten un Bitcoin o sea un Ethereum, ¿cómo se llama? bifurcación, ¿no? o el fork, efectivamente entonces lo que hacen es que efectivamente un Ethereum se divide en dos y lo que genera obviamente es que hay mayor liquidez y por lo tanto hay mayor acceso y le da obviamente un mayor respaldo como por ejemplo cuando se hace con las acciones cuando se hacen split en acciones cuando una acción, por ejemplo, Apple estaba en 700 dólares 700 dólares la acción ¿qué se hizo? la acción se dividió en 7 y pasó a costar en torno a los 100 a los 90 dólares lo que a simple vista significa eso es que la acción está más barata una acción, pero una acción es simplemente la séptima parte de la acción anterior ¿entienden el juego ambiental? o sea, a simple vista obviamente se hace muy atractivo invertir en una acción de Apple porque está más barata pero sigue teniendo el mismo valor porque es simplemente la séptima parte de ese entonces obviamente genera mucho más atractivo le da mayor liquidez finalmente cuando las empresas quieren buscar una mayor capitalización o bien quieren recaudar dinero se para la acción y buscan obviamente capitales en eso se desprende ¿no hay más dudas? bueno, muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy espero que de forma clara, simple hayamos podido explicar un poco la relación de la criptomoneda las oportunidades que estas desprenden no tan solo estas sino que también otros instrumentos que pueden ser muy fáciles de analizar y también obviamente de transa así que bueno, si desean seguir resaltando dudas seguir comenzando al respecto hay un pequeño ahí degustación para comentar ¿disculpa? de hecho mañana disculpen, los dejo invitados el día de mañana vamos a tener un seminario un poco llamada de trading que es no olvide el nombre pero es cómo funciona la mente un trader es hablar un poco de psicología que a mí me parece que es el tema más importante a tratar en un inicio finalmente para que lo puedan entender como tal porque todo el mundo se enfoca en analizar técnicas aprender de análisis técnico qué significa la cifra de inflación etcétera que el producto interno ruto cómo puede afectar sobre un instrumento etcétera pero lo que yo considero más importante a la hora de invertir en el mercado es la psicología que tiene un 90% de cuota de responsabilidad en los errores o en los aciertos que podemos o que pueden cometer finalmente entonces los dejo invitados que el día de mañana si desean registrar o bien asistir bienvenidos a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana habitualmente nosotros hacemos los seminarios el día de hoy como bien saben estamos haciendo la transmisión en vivo de forma excepcional lo hacemos a las 4 así que los dejo invitados a las 9 de la mañana mañana miércoles muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos las 9 de la mañana nos vemos hasta la próxima es